Bueno, vamos a leer nuestras Biblias, Dios los bendiga a los hermanos En los diferentes lugares donde estén, también los hermanos acá, Dios los bendiga a todos Y queremos ir a la Escritura En el Evangelio de San Marcos Capítulo 7 San Marcos capítulo 7 Vamos a leer desde el versículo 1 Dice así La palabra del Señor dice así San Marcos 7.1 Se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas Esto es, no lavadas, los condenaban Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos Si muchas veces no se lavan, las manos no comen Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar Como los lavamientos de los vasos de beber Y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos Le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas Respondiendo, Él les dijo Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber Y se hizo otra de muchas cosas Semejantes Leamos otra escritura en el libro de Apocalipsis Capítulo 22 Vamos a leer el versículo 18 Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 Dice así Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él Las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro Oramos un momento Amado Señor Jesús Queremos agradecerte El privilegio de poder reunirnos Señor En que tú Y poder enfocar Señor nuestro corazón Nuestro interés En las verdades que contiene tu palabra Señor Que puedan iluminar nuestro entendimiento Que puedan Señor instruirnos Para vivir la vida cristiana Conforme Tú lo has establecido No como lo sentimos ni como nos parece Pero como lo has dejado tú establecido Porque tú solo eres el único Que puede señalarnos el camino de regreso Nadie más Señor Por lo tanto que Si fueran otras cosas que tuviéramos que hacer Tal vez consultaríamos a gente Experta en ello Pero Señor ¿Quién más experto en Este camino de regreso a casa? De regreso Señor A vida eterna A compañerismo con Dios ¿Quién más experto que tú Señor? ¿Quién más? Nadie más Señor Solo tú Y tú nos has dejado tu palabra Como dijiste Señor Que en el tiempo del fin Nos juzgaría Tu palabra Señor Por lo tanto Mientras estamos conscientes Aquí en nuestra jornada en la tierra Queremos aprovechar estos tiempos especiales Donde nos reunimos Nuestros hermanos aquí presentes Y de los muchos lugares Donde estén También conectados Señor A juntar nuestra fe Nuestro ánimo Nuestra expectativa Nuestro anhelo Nuestro deseo De ver Señor De una manera Tan contundente La verdad de tu palabra Por la cual Podemos Caminar Señor De una manera segura No Presumiendo No O adivinando algo Pero De una manera segura Tu palabra Trae esa realidad Señor Y así es que En el nombre de Jesucristo Con ese anhelo Con esa súplica Vamos a tomar este tiempo Señor Para enfocar toda nuestra atención En las verdades Que contiene tu palabra Para nuestro día Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por todo Amén Dios los bendiga Dios los bendiga hermanos Gloria al Señor Es un gran tiempo Cuando nos reunimos Con los hermanos En esa quietud Para poder Fijar nuestro interés En las verdades De la palabra del Señor Y bueno Dios también la ciudad Es especial Cuando vemos Nuestros hermanos Viajando De lejos también Dios los bendiga Hermanos de Machala Gloria al Señor Y también los hermanos De la transmisión Dios los bendiga a todos En los diferentes países Por lo tanto Es cierto Que cuando hay un llamado Habrá una respuesta De Dios Dios bendiga también Esta semana Me está visitando Dios los bendiga Habrá siempre Porque Jesús garantizó eso Dijo Si el que busca Haya El que pide Recibe ¿No? Queremos ver Este es un Hoy día Enfocar nuestra atención En esta verdad Cuando Jesús se encuentra En su primera venida Con Los que deberían amarlo Con los que deberían honrarlo Con los que deberían respetarlo Más bien Le declararon Una guerra Mortal Tan terrible Eso pasó con Jesús En su primera venida Y Y luego vemos La causa de ello Jesús Como gran médico Le dice la razón Para ello Era que habían tomado Como doctrina La enseñanza La instrucción O mandamientos De hombres Y fue ese su problema Por eso es que se volvieron Gente tan llena De demonios Muy religiosos Por cierto No iban a abriagarse A tomar Sino Son demonios religiosos Que entropecen El entendimiento Para caminar La vida cristiana No haciendo protagonista Al pensar humano Al sentir humano O a la instrucción humana Si Si no A lo que deberíamos A lo que Dios siempre reclamaba Desde los días de Moisés Que debería prestarse atención Esa era su palabra Si Y cualquier instrucción Fuera de las reglas De su palabra Y no es con una parte La plaga religiosa Sobre todo En este tiempo del fin Como ha tomado lugar Es por cuanto Se toma una pequeña verdad Y se le aplica Su pensamiento Y se corre con ello Pero toda verdad Tiene que tener armonía Con todo el resto De la Biblia De Génesis A Apocalipsis Entonces Vamos a hablar Un poco de estas tradiciones Que son tan malas Son tan tristes Cuando la gente las toma Que todo el servicio Que hacen a Dios Dijo es en vano Jesús dijo En vano me honran Es tan vano Y eso debe haber El anhelo en nuestro corazón De que cada hermano Al ver Que anhela Servir a Dios Que desea Vivir la vida cristiana Que no puedan caminar Una jornada Que al final Yo les diga Fue en vano ¿Por qué? ¿Sí? Porque fueron enfocados En la instrucción humana Hombres eruditos Podían traer Enseñanza Y instrucción ¿Sí? De verdades Que son aisladas Del resto De la palabra de Dios Entonces Cada creyente Debiera tener el anhelo De tener un encuentro real Con Dios Porque Dios nos advirtió Siempre desde el principio Antes De que se consume El matrimonio ¿Sí? Entre la primera pareja ¿Sí? Hubo una interrupción De promedio Antes de que La gente llegara A David Se da cuenta Que hubo una interrupción De promedio Absalón buscaba Encontrarnos Y evitar que la gente Llegue a David Muchos Que vienen a Dios Vienen con un deseo De ser cristianos De ser cristianos Como deben ser Y eso es En cualquier religión ¿Sí? El problema Es que se encuentra Con un sistema Que los convierte Adoradores De Dios Pero bajo dogmas Bajo enseñanza humana Entonces Va a terminar La jornada De muchos de nosotros Y no quisiéramos Que termine De esa manera Debe haber un anhelo En nuestro corazón Para cada hermano De que al terminar Su jornada Ellos puedan Haber caminado En su comunión Y en su compañerismo Con Dios Bajo la instrucción De la palabra Dios En toda su plenitud Entonces vamos a ver Una de estas cosas Aquí Que queremos Enfatizar Uno de los puntos Muy claves ¿Sí? Que es el protagonismo De la palabra de Dios En la gente Entonces Hay muchas tradiciones Que han buscado Evitar eso Desde que Jesús Se fue Hoy más que nunca Y hoy es tan Paradójico Porque hay Biblias Como nunca Pero la ignorancia ¿Sí? Del plan de redención Es impresionante Es impresionante Mucha gente Habla de redención Y habla de gracia De una manera general Pero si nosotros Pero muéstrame En la Biblia Como con un hermano Conversamos No, nosotros Estamos en la gracia Nosotros no creemos En la ley Nosotros creemos En la gracia Nosotros creemos En un evangelio De gracia ¿Sí le digo? Pues ¿Y cuáles son Las etapas De esa gracia? ¿Cuál es el misterio De la gracia? ¿Cuáles son Las fases de esa gracia? Según la Biblia No, la gracia Algo Un don inmerecido Sí, pero ¿Cuáles son Esas etapas? Porque la Biblia Lo registra ¿Sí? ¿Cuál es el camino Final Del inicio Y el final de ello? No, pero Cuando nosotros Hemos recibido Instrucción humana Puede ser gente Con un corazón Muy sincero Puede ser gente Que tiene dones En su vida Como Pablo Pero cuando él recibió La enseñanza De un hombre Tan ilustre Como Gamaliel Se da cuenta Que se entorpeció Y se desactivó Toda su capacidad De profeta Que en vez De amar a Jesús En vez de amar A Esteban Se da cuenta Dice Apedrejelo No era malo Por eso él dice Yo nunca lo hice Con mala intención Dice en cuanto La ley Era irreprensible Y lo que lo hice Lo hice por celo De Dios Porque él pensaba Están errados Pero como un hombre Tan entendido Puede no conocer La forma de obrar De Dios Un hombre tan capaz Como Saulo Que solo Gamaliel Lo superaba Podía Podía Escapar Si Le podía escapar La obra del Señor En su día De tal modo Que empezó Y buscó destruirlo Porque Gamaliel Le enseñó una cosa Si es de Dios Permanece Y si no es de Dios Si se puede destruir Si es de Dios No se puede destruir Entonces dijo la única manera De saber si es de Dios O no Porque dijo Estos son fanáticos Lo que él no soportaba Es que él se preparó Tantos años De día y de noche Para Conocer pues Lo más alto De las escrituras Cuando se encontró Con estos Que eran Hasta Ni escribir sabían Y ahora se profundizaban Tanto en el misterio De Dios Que él no podía Entender como puede ser Si El instituto Gamaliel Era el mejor Y de ese instituto El mejor era él Y ahora aparecen otros Sin ningún Título de ningún instituto Y no podía ser Y dice la Biblia Nadie podría resistir La sabiduría de Esteban Porque no solo fue con uno Trajeron muchos expertos Para que hable con Esteban Pero nadie podía Y eso es lo que A él le tropezó No puede ser Entonces Al principio dijo Este es el diablo Apareguenlo Pero cuando vio a Esteban Levantar los brazos Y decir perdón No sabe lo que hacen Eso ya no lo dejó dormir Si este es del diablo Y produce tal amor Tal perdón Y en él producía ira Y cólera Entonces dijo no Si esto es de Dios Vamos a ver Deme en carta Si empezó Vamos a ver Si es de Dios No se puede destruir Entonces ahí En esa búsqueda De la verdad Dios la encontró Porque lo buscó Con lo que entendía Como supo Y de esa manera La revelación se abrió Entonces dijo Todo lo tengo por basura Claro la versión antigua Dice por estiéraco Si Entonces Nos damos cuenta De ahí en adelante Que calidad de don Se activó para el pueblo Antes de eso Era un peligro Era una amenaza Si Pero después de eso Que gran don Que gran bendición De Dios Para la iglesia De Jesucristo El misionero más grande Que el mundo Jamás ha tenido Jamás ha tenido Tan vindicado por Dios Si Pero mientras estuvo Bajo enseñanza humana Por más poderoso Profeta que era Por más poderoso Ministerio que tenía No podía activarse La enseñanza Y la instrucción humana Dios nunca Dios por eso Por eso Jesús dijo Cuando venga El Espíritu Santo Él les enseñará Él 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 nunca Si él hubiese buscado Que la instrucción sea humana Pues Entonces hubiese dejado A la capacidad de la gente No dijo Solo el único Que puede instruir Mi iglesia Es el Espíritu Santo Nadie más Pero bueno Como gente No podía hallar Esa realidad Del Espíritu de Dios En sus vidas Entonces empezaron A buscar otra forma Y lo establecieron Seminarios Institutos bíblicos Y bueno Y formas de estudio Teología Hermenéutica Y tantas cosas Igual fue Jesús En su primera venida Había gente muy experta Uno era Gamaliel El otro era Nicodemo Y así El mismo Caifás Herodianos Escribas Fariseos Saduceos Mucha gente experta Si Y Jesús le dijo Ese es el problema Son gente Que piensan Que capacidad humana Puede instruirlos En el camino de Dios El hombre El hombre cuando cayó Cayó De su condición De la que Dios Lo creó Perdió Toda su capacidad Antes Cuando Dios lo creó Él podía controlar La naturaleza Antes de la caída Él podía Ordenar a todos Digo te pongo Sobre que señore Sobre el mundo del mar Sobre el mundo De toda bestia Sobre el mundo Del cielo De las aves Cuando Él cayó Perdió todo eso Perdió todo su poder Toda su gloria Ya nada controla Pues ni A veces Ni el perrito Le obedece Si Perdió todo Y como se cree Capaz De instruir A otros En el camino De regreso a casa Por eso Jesús dijo Ustedes no se muevan De Jerusalén Hasta Que han sido investidos Entonces dijo Con el Espíritu Santo Recién pueden ser Mis testigos El problema Que nosotros No hemos entendido La forma De alguien Que tenga El Espíritu de Dios Pero sin eso No hay forma De que alguien Puede instruirnos bien Porque siempre Inyectará sus ideas Y dijo entonces ¿Cuál es el problema De ustedes? Es que enseñan Como doctrina Los mandamientos De los hombres Y cuando el hombre Enseña El hombre solo Enfatiza En lo natural Porque dijo Lavan el jarro Por fuera Lavan el vaso Por fuera Si Son como sepulcros Bien pintaditos Por fuera Pero por dentro Es terrible Cuando la instrucción Es humana Solamente Tienes que vestirte De esta manera Tienes que hacer esto Tienes que Y la gente lo hace Pero por dentro No ha habido ningún cambio Sigue Adentro la lucha Sigue Y la gente dice Estoy pasando pruebas Estoy pasando No Sino que uno No es cristiano Solo que está tratando De actuar Como cristiano Y eso es muy difícil Póngalo al pollo Tratar de actuar Como pato En el agua Él puede estar Aleteando Si Él la va a pasar Muy mal Él va a decir ¿Cómo vas en el agua? Uy luchando Luchando Pero dice Pato ¿Cómo vas en el agua? Uy feliz Gloria ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque está diseñado Para ese mundo Y cuando Dios Lo llamó a usted Es porque usted Está diseñado Para el mundo Del cristianismo Entonces usted Le pregunta a un cristiano ¿Y cómo vas hermano? Feliz Hermano Feliz ¿Sí? Usted no va a estar Luchando hermano Difícil No Así no es Así no es Sí El único que va a estar Luchando bastante Es el pollo Porque no está diseñado Pues para el Para el agua Tal vez puede parecerse Puede ser plumas Pero no está diseñado ¿Sí? Y usted se va a dar cuenta Que le van a decir Al pollito Les van a decir Digamos que se llame Tal vez Le ponemos Ya José ¿Sí? O bueno Cualquier nombre ya Fulano Ven Vamos al agua ¿Ves que ahí hay agua? Agua otra vez Para él va a ser Una tortura Cada vez que le hablan de agua Porque No es su mundo Pero el pato Ven Venga Ve agua Es lo mismo Cuando usted le habla Al cristiano De la vida cristiana Como vivía Pablo Como vivía Esteban Como vivía Pedro Como vivía José Como vivía Daniel Cuando tú le hablas De esa vida Para él Es muy difícil Porque él no entró A la vida cristiana Pero el otro Sí Ese es su mundo Porque la vida cristiana Jamás ha cambiado Jesucristo es el mismo Ayer hoy por los siglos A Daniel le proponían Otra vida Ser uno de los señores De Babilonia Ser uno de los hombres Que tenga Tanto dominio Tanto poder Y que tenga La mejor comida No dijo No quiso romper Ni contaminar Su compromiso con Dios Ni contaminarse Con nada Que lo apartara de Dios Le dijeron Aunque sea un mes Deja de servir a Dios Pues abrió sus ventanas No es que no le quedaba Alternativa No es que estaba Desahuciado por los médicos Y ahora está buscando a Dios No Tenía poder Dinero Sabiduría Dominio Pero Había Algo dentro de él Más grande Que Babilonia Más grande Que dinero Más grande Que autoridad Cuando le dijeron Solo un mes Aparte de eso Nada más Si Si se da cuenta No tenía iglesia No tenía pastor Que lo predique Un joven Con poder Con millones Un joven Quería usted En esa condición Si Pero le proponían Un mes nada más Debilita Tu relación con Dios No le dijeron Que sea parte Solamente Que ponga un alto A esa relación con Dios Nada más Solo un mes Y nosotros pasamos Con esa relación Con Dios Interrumpida No un mes Años Y no nos pasa nada Y no sentimos nada Y nos sentimos bien Si Usted dice Si tengo una relación Con Dios Pero interrumpida Daniel no dijo Mi relación con Dios Es todos los días Si Y cuando atacaron eso Pues abrió las ventanas Pero hay pozos de leones Hay castigo Bienvenido Igual fueron sus amigos Igual fue José Si Si Mire que propuestas Porque no podía romper Su relación con Dios Yo dejo esas cosas En la Biblia Solo para mostrar El efecto del Evangelio Por eso cuando usted Ve gente hermano Deseando buscar a Dios Usted dice Cierto Van a un lugar Van Cuando van a Jesucristo Van a un lugar Donde La vida les va a cambiar Jamás pueden ser Los mismos Van a alguien Que si tiene poder Para cambiarles Que si tiene poder Para transformar su realidad Van a alguien Que si de verdad Puede ayudarlos Sobreabundantemente No ha perdido su poder Es el mismo Ayer hoy Por los siglos Aleluya El punto es Si no hay resultados Si la condición Por eso usted tiene que vigilar Considerar la naturaleza La creación Porque Pablo dijo Como él abrió el misterio De Dios Dijo porque la creación Fue hecha para revelar La omnipotencia de Dios La deidad de Dios La omnisciencia de Dios El poder de Dios La creación Dios cuando creó Hizo su creación Es para revelar Como son las cosas Como debe funcionar La vida cristiana Si Entonces Cuando Nos damos cuenta Usted le pregunta Al pez Uy te sientes bien En el agua No sufres ahí Ese es su mundo Si O le pregunta al ave Pero no te sientes mal Ahí en esos En esos árboles No quisieras mejor Tal vez Ir con el pez Allá en el agua Están Se da cuenta Que ellos Están disfrutando El ave disfruta Su árbol Fue creado para eso Dios creó Los árboles Creó una atmósfera Afuera para cierta Creación Dios creó el mar Para cierta Creación Cierta vida Y usted No lo ve Desesperado Si El Búfalo Por ir a dormir Arriba en el árbol Como La paloma No Él va Busca Allá en la tierra Él se siente Feliz Fue creado para eso Y como usted puede Contrar la iglesia ¿Cómo va ¿Cómo va a ser Hermano? Sí Luchando La lucha Es muy difícil Es una lucha Terrible Ni sabes De lo que es esto ¿Cómo puede ser? No hay Eso no es igual A ninguna De la creación Porque no encontramos Al pez Pez ¿Cómo te va? Uy Ni saben Lo que es Estar en el mar Si supieran La desgracia De que es En el mar No Saltan Arriba usted lo ve Los pececitos Como saltan Disfrutan Disfrutan El mundo Que Dios les ha dado Dios nos ha dado Un mundo sin Cristo Dios nos ha creado Para el pecado Dios nos ha creado Para las cosas erradas Dios nos ha creado Para ser adoradores De Él Para vivir Bajo la regla De su palabra No puede haber Otro lugar Que nos haga tan felices Que disfrutemos más Pero si eso No es así Algo está mal Algún punto Está mal Si se da cuenta ¿Qué pasaría Cuando la persona Le diga ¿Sabes qué? Lleva el carro Allá a Sarumilla O llévalo Allá a Milagro Y se ponga a llorar Y a preocuparse Y a desesperarse ¿Sí? Uy Llevarlo Tal vez ¿No? Porque Si él solo entiende Que lo tiene que llevar Jalado Aventando Para él es algo terrible Pero si él entiende Para qué está creado Ese vehículo Todo lo que ha sido creado Ha sido para el bienestar De la creación Dios creó el mar Para el bienestar De una parte De su creación Dios creó los árboles Y el aire Para el bienestar De una parte De su creación Dios creó la tierra Para el bienestar De las bestias Y Dios ha dado Su palabra Para el bienestar De sus hijos Aleluya Si el Si el hombre entiende Le dicen Oye Toma Toma las llaves Del carro Llévalo allá A Milagro Llévalo a Sarumilla Que feliz Él ¿Se da cuenta? Le dice Ya te cansaste No déjamelo Si quieres un mes Dice Él no se pone triste ¿Y cómo vas con el carro? Si él no sabe Cómo funciona De repente Ya va medio día Y todavía no pasa De por allá De lechugar Aventando Y la subida Tal vez pidiendo ayuda Si él no entiende Cómo funciona Salvo que esté mal Pero una cosa Le digo La palabra de Dios No está mal Si funciona Si no es un vehículo Malogrado La palabra de Dios La única manera Es que no sepamos Cómo funciona Y eso es lo que Jesús Le dijo El problema de ustedes Enseñanza humana Instrucción humana Eso ha hecho nulo Lo que ustedes hacen Para Dios No llega No funciona Es en vano Y examinemos Nada más algunas De estas tradiciones hoy ¿Por qué es que usted Encuentra una iglesia? ¿Por qué encuentra Una juventud? Desesperado Por las modas de ella Cuando mira las modas De afuera Las cosas del mundo Se ponen tristes Entran a la iglesia Miren a los jóvenes Cómo están Pareciera Que lo han puesto A un cuarto de tortura Termine el culto Ahí sí Volvió la vida Les habla de la palabra De Dios Les hablan De otras cosas Fútbol Lo que sea Les vuelve el ánimo Otra vez Eso uno debe decir Así es la vida cristiana Algo tiene que estar mal Definitivamente No es la palabra De Dios No es Dios Porque el deseo De Dios Es que nadie se pierda Tal como Jesús Dijo allá Uno de los grandes problemas Es instrucción humana De gente sin el Espíritu Santo De gente que no llamó Dios Porque había 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 sacerdocio Que no venían De la tribu de Leví Si No se da cuenta Que Pablo Trabajó para ser Un gran maestro Del evangelio Cuando él no era De la tribu de Leví Era de Benjamín Y que hacía Metiéndose Allá Para trabajar En el oficio De los levitas De la tribu de Benjamín Porque Se perdió el entendimiento Que ahora cualquiera Podía ir En la iglesia apostólica Jesús dijo Nadie puede ir Sin el Espíritu Santo Pero hoy día Se ha perdido el entendimiento Porque dijo Recibiréis poder Entonces seréis mis testigos Yo no he cambiado Cuando Pablo Quiso ir Sin que Dios lo envíe Casi lo mataron Angérico Tuvieron que descolgarlo Y salvarle la vida Pero Cuando Trabajó Y se limpió Y se lavó De la enseñanza De Gamaliel Tres años en el desierto Y otros años en Antioquía Entonces Dios dijo Apartadme a Pablo Y a Bernabé Ya están listos Si Entonces ahora Si Dios lo bendicó Ahora si ya nadie Lo podía hacer frente Ni así lo apedrearan No iban a detenerlo ya Si Y así lo declararan Muerto Él se levantaba otra vez Así el diablo jurara Destruye ese barco Destruyelo Dijo Dios ha estado conmigo Y me ha dicho Por ti es más Por ti voy a salvar Estos soldados Y el prisionero Iba a ver Con el capitán Con el jefe de todos Quiero hablar Que dice Bueno este barco Va a ser destruido Pero Dios Me ha dicho Que por causa mía Les va a salvar A todos ustedes Pero deben hacer Lo que les digo Y el capitán Estaba medio Sorprendido Pero al final Siguieron sus instrucciones Algunos si quisieron escapar Calcularon No hay opción De salvarnos Dice es que Escapémonos Pablo le dijo Hay unos que se quieren escapar Si se escapan Ni uno va a sobrevivir Y dice es que Ustedes decidan Entonces ya dijeron Nadie se escapa Y bajo la instrucción De Pablo Se salvó a esa multitud Bajo la instrucción De un prisionero ¿Por qué? Porque estaba ahora Siendo enviado por Dios Cuando Dios envía Hay resultados En la vida de la gente Con su relación con Dios Ellos no los va a encontrar Usted sufriendo Uy las modas Soy licorio No pero soy cristiano No tengo que hacer eso No eso es manufacturarse ¿Ve? Usted no ve El pollito desesperado Ah esa agua Esa laguna No puedo soportar Pero no soy pato No tengo que estar ahí No soy pato No A él ni le importa Ese mundo ¿Sí? Entonces cuando vemos Que las cosas no funcionan Dentro de nosotros Como debe ser Simplemente algo está mal Como vimos ahí Eran dogmas Y queremos hablar De estas cosas Que son tan importantes Porque separan La relación de la persona Con la palabra de Dios Y por dos mil años Se ha predicado eso Casi por dos mil años A tal punto Que la persona Lo ha creído Uno de los trabajos Grandes de Satanás Es lograr conectar Al creyente A la iglesia Con un líder humano Y desconectarlo De la palabra de Dios Eso ha sido Eso ha sido la lucha Por dos mil años Y cuando el líder Es humano Sin su relación Un líder Que no sea enviado Por Dios Es triste El pueblo no puede vencer ¿Se da cuenta Que no podía vencer Bajo el liderazgo De Saúl? O sea no era la gente Que eran un montón De cobardes No podían vencer Porque usted se da cuenta Peleaban por Saúl Si ve el capitán Consumir soldados A pelear Tal vez contra diez Y volvían derrotados Contra Filisteos Pero cuando este capitán Decidió ir en pos de David Su ejército le dijo No no vamos contigo Bueno dijo me voy solo Y ahora se fue solo Y a nadie lo podía vencer Porque ahora va a luchar Por el que Dios ha enviado Que era David Pero mientras luchaba Por el que el pueblo escogió Y fue desobediente Como Saúl No podía vencer Por esto va a encontrar Esos registros Allá en crónicas Como es que solamente Dice aquí Se encontraron once Solo once Generales Unos habían dejado Un batallón de mil Otros quinientos Otros cien Y se encontraron Que tú vas por David Vamos Antes iban Miles Y no vencían Ahora los once Dice que ejércitos A derecha y a izquierda Al norte y al sur Nadie los puede parar a ellos ¿Por qué? Porque ahora van a luchar Por lo que Dios les ha dicho Era David Cuando nosotros vamos a luchar Por la vida cristiana Que la Biblia declara Ya no hay quien lo pueda Derrotar a usted Ya no hay Quien lo pueda derrotar Ya no va a estar usted Sufriendo Va a estar disfrutando La vida cristiana Si le propusieran Algo nuevo No, usted va a disfrutar Eso Como José No, no quería Aceptar nada nuevo Nada Nada de De que Le rompiera su relación Con Dios O Daniel Entonces una de esas cosas Es lo que se usó mucho La falta de entendimiento En la palabra Predicar Predicar Y testificar Entonces queremos examinar Estas dos palabritas Predicar Y testificar Hay muchas tradiciones No sé si vemos algunas Si Pero Queremos enfocarnos en esas Por cuanto hay tantas Hermano Tantas cosas Que Hoy día Nosotros debemos cuidarnos Porque leímos en Apocalipsis El que aumentara una palabra No una frase Una palabra No una oración completa Una palabra Es tan terrible para Dios Su palabra es tan sagrada Si El que aumentara O creer algo más Que su palabra dice O algo menos Que su palabra dice Dijo Así su nombre está En el libro de la vida Y lo saco Fuera de escena Están terribles Entonces Cuando miramos estas cosas Nos damos cuenta Hay muchas cosas Que se ha hecho tradición Muchas cosas Es como por ejemplo Una de las cosas Que tal vez Mucha gente Tropieza Porque desde que uno lee La Biblia O si uno lee Si usted lee la Biblia Usted empieza a ver El ministerio de Jesucristo Sobre todo Porque Jesucristo Trajo el real entendimiento Antes de Jesús El pueblo nunca tuvo El real entendimiento De lo que Dios Les había dado Pensaban Que se trataba De un cordero Del cordero natural Pensaban que eso Era la realidad No, no Eso era solo un símbolo Del verdadero cordero El templo natural Pensaban que esa era la realidad Pero ese templo Solo era un símbolo Por eso cuando Esteban vino Y les habló De que ese templo Es nada Y de que el templo Debiera ser cada creyente Lo apedrearon Porque ellos estaban seguros Que era el templo natural Ellos estaban seguros Que era el cordero natural Pero cuando Juan el Bautista Dijo Aquí está el verdadero cordero Este quita el pecado del mundo Y él le decía Que matamos que No, eso nada Solo es un tipo Pero este es el que quita El pecado del mundo No, está loco ¿Se da cuenta? Porque la gente Tomó la vida cristiana Con mal entendimiento Moisés nunca les dijo Esta es la realidad Moisés dijo Hagan estas cosas Como Dios me ha mostrado De lo que es el verdadero templo Todo lo que en el Antiguo Testamento Por eso Pablo Cuando entendió el misterio Él dijo Todo lo del Antiguo Testamento Era tipo y sombra Que hablaba de una realidad Cuando Jesús vino a escena Empezó la realidad Ahí vino recién el real cordero El real maná El real agua de vida Todo eso era Cristo El real, la real roca Si, el real levita Era Jesucristo El real profeta Era Jesucristo El real rey Era Jesucristo El real juez Era Jesucristo Todo juez En el Antiguo Testamento Era un tipo No era el real juez David no era el real rey Solo era un tipo Del verdadero rey Que venía Si, Sansón no era El verdadero juez Solo era un tipo Del verdadero juez Que venía Si Cada profeta Fue una parte Del verdadero profeta Que venía Cada sacerdote Solo era un tipo Del verdadero sacerdote No según orden humano Pero según el orden De Melquisedec Todo en el Antiguo Testamento Hablaba de Jesucristo Cuando Jesús vino a la escena Nos encontramos Que él empezó A sacar al pueblo Uno de los trabajos Que hizo Jesús Fue sacar al pueblo De las tradiciones De los hombres De la enseñanza humana Era un trabajo Muy arduo Porque la gente Estaba atada A esas cosas Y vemos cuando Aquí lo confrontan Con Jesús Le dicen Oye ¿Y por qué Tus discípulos No se han lavado Las manos para comer? No Era una costumbre Así se había lavado Media hora antes Si La cosa era Antes de comer Justo ahí hay que Lavarse las manos Era una tradición Así ya se había lavado Diez minutos antes No contaba Si Entonces así era Porque de otra manera Entendía que se contaminaban Como eran santos No debían contaminar Tantas cosas Que lo tomaron Como verdad Como que venía de Dios Porque venía del santo sacerdote Ese es el error de la gente Al escuchar a un predicador Lo toman que todo De lo que dice el predicador Viene de Dios No Si El lugar más peligroso De donde el engaño Puede venir El engaño más terrible Y más diabólico Si De donde puede venir Es el púlpito Si hay alguien De quien tiene que cuidarse Porque afuera Cualquiera Usted tiene Se pone en peligro Su cuerpo tal vez Afuera Pero el peligro Para su destino eterno Está en el púlpito Usted tiene que saber Examinar Cualquier predica Que usted escuche Debiera examinarlo Y examinarlo Para ver si viene de Dios O no No pero si el Espíritu Santo No se habló Todo lo que el predicador Dice es el Espíritu Santo Hablando Si Todo Cuantos púlpitos Había en los días de Jesús Y Jesús dijo A los predicadores De su día Dijo vosotros Predicáis la palabra Que habéis oído De vuestro padre El diablo Se enojaron Pero la inspiración De estos predicadores Hablar la palabra de Dios Pero con un enfoque Donde La enseñanza humana Era más importante Que lo que la palabra De Dios decía La tradición de los ancianos Era más importante Que la palabra de Dios El Espíritu errado En un predicador Elevará La tradición Más alto Que la palabra de Dios Si Entonces Entonces da cuenta Cuando la gente Está bajo esa unción Errada Cuando llegan a la iglesia Se ponen todo Si Cuando el predicador Empieza a hablar Cuando el predicador Habla Temor Miel Si Pero cuando viene Un hermano Y le lee algo De la Biblia Si yo me la sé Nada de respeto Nada de temor El hombre es colocado En un respeto Y una honra más alta Que la palabra de Dios Esa es la evidencia Más grande De demonios Porque nunca El Espíritu Santo Honrará Un hombre A ningún don Más alto Que la palabra de Dios El verdadero creyente Caminará Si merece su respeto Cada hermano Si merece su respeto Cada predicador Pero no más Que la palabra de Dios Eso debe quedar claro Para cada creyente Cada uno en su lugar Pero nadie puede usurpar La honra más alta El respeto más alto Temor reverente Más alto Que eso solo merece A la palabra del Señor Entonces Cuando Jesús se paró En la tierra Ese era su énfasis El dijo El cielo y la tierra Puede pasar Pero mis palabras Dijo No pasarán Si Ese era el énfasis De Jesucristo Por eso más seguro Que incluso estar en el cielo Es estar en la palabra de Dios Porque eso puede pasar Lucero estaba allá Y de ahí cayó Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Por eso dijo El que oye mi palabra Y la hace Le compraré a un hombre prudente Que edifica su casa Sobre la roca Vendrá Viento Vendrá Pero nada va a poder Contra ella Pero el que la oye Y no la toma importancia Si será como alguien Que edifica sobre arena Cualquier golpecito Lo va a derrumbar Entonces Vemos todas esas cosas Y ahora miremos un poquito Aquí en el Evangelio De San Mateo A Jesucristo Confrontándose Con estas Tradiciones Un poco Sacando al pueblo De todas esas tradiciones Que estaban A su iglesia San Mateo Capítulo 6 San Mateo Capítulo 6 Observe Cuando nosotros hermano Hacemos cosas Ve Parece sencillo Pero es Jesucristo El que es el camino El que es el salvador El que es el redentor El que es más El que el único Que derramó su sangre Y cuenta Que le puede ayudar A usted Nadie más Entonces él aquí Está enseñando A su iglesia Él sabe que sus creyentes Van a valorar su enseñanza Entonces dice Capítulo 6 Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres Observe Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis reconvencia De vuestro Padre Que esté en los cielos Una de las cosas Que en la vida cristiana Uno debe cuidarse Dice De que las cosas Que lo hace En la vida cristiana Pues Lo haga Como decía más adelante Jesús Tocando trompeta Y diciendo Miren lo que estoy haciendo No Cualquier cosa Observe como él enseña Dice el versículo 2 Y empieza a enseñar Cómo De qué se trata Cuando puedes limona O des ofrenda No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Allí eran sinagogas Hoy día son iglesias Son tabernáculos Entonces Jesús Él se para Si él se para Dos mil años después Aquí Él no va a enseñar No va a cambiar su doctrina Porque él no cambió nada La doctrina del antiguo testamento Solo lo hizo claro Y dio el verdadero entendimiento Que tenían el entendimiento errado Que es otra cosa Jesús trajo el verdadero entendimiento Si él se para aquí Va a enseñar lo mismo Entonces él dijo Cuando tú de limona O des ofrenda No hagas tocar trompeta Como hacen los hipócritas En las sinagogas ¿Se da cuenta? A ver ¿Cuántos dan mil? ¿Cuántos dan quinientos? A ver Pasen aquí ¿Cuántos dan esto? Esa actitud De ese predicador Motivando a la gente Motivándolos Para su maldición Porque así no es El ofrendar Según Jesús Eso hacen los hipócritas En las iglesias ¿Sí? Parece uno malo Parece Sí, a ver ¿Cuántos? ¿Cuántos diez dólares? ¿Cuántos quince? Pasen rápidamente Tienen cinco minutos Parece nada malo Pero vuelva a la Biblia Como cristianos Hay una forma De hacer las cosas Y Jesús está diciendo Que él está Instruyéndonos Y está enseñándonos Qué cosas debe estar Fuera de escena De nuestra vida Para que nuestra relación Con él sea la correcta Y muchas tradiciones Que se enseñaron Como hoy Dos mil años han pasado Y vuelve a ser En el mismo espíritu Allá era En las sinagogas En las iglesias Era que cualquiera Que va a hacer ofrenda Va a hacer Que lo haga público A la vista de todos A ver pasen aquí Los que van a dar 500 Pasen por acá Los otros que van a dar mil Pasen por acá Los que dan 100 Pasen por acá Públicamente Ustedes allá están Esos son los de 100 Esos son estos Esos son los de esto Exactamente haciendo Aquello que está Bajo el juicio De las palabras de Jesús Aquello que está Bajo condenación Aquello que Jesús Lo colocó bajo hipocresía O bajo fingimientos Bajo mentirosos Hipócrita es un fingidor Uno que miente Y padre de mentir Es el diablo No parece Dijo no está mal Dar la ofrenda O dar la limón El problema es Cómo hacerlo Dijo pero Se metió a la iglesia Esa forma de hacer Las cosas Para que todos Lo vean ¿Se da cuenta? No parece Nada malo Por eso usted va a ver Lo mismo en San Mateo 23 Como Jesús se da vuelta Y condena Todo ese liderazgo Pero estamos viendo Solo algunas de estas Dijo Mire Como hacen los hipóritas En las sinagogas Y en las calles Para ser Alabados por los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Ahora a ver Vamos a orar Por los que han dado 100 Por los que han dado 50 Levanten la mano Y empieza Entonces esas cosas Es para colocar a la gente Bajo el juicio Piénselo que tremendo Ellos sinceramente Van pensando que es para Dios Pero por falta de conocer Estas verdades que están Aquí en la Biblia Que deberían ser el ABC Del cristiano Nosotros debemos cuidarnos De nunca hacer las cosas Que Jesús desaprobó Por eso tiene mucho valor Ve El mensaje Del hermano Branca Porque nos vuelve a mirar Vuelvan a mirar Dice Lo que la Biblia enseña Si No puede venir Un verdadero profeta Para hablarnos diferente A lo que está escrito Viene a motivarnos Viene a animarnos Viene a jalarnos A lo que ya Dios Ha registrado A lo que Dios ha escrito Si Entonces dice Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa En otras palabras No van a evitar el juicio Si ellos lo buscan Y ellos lo hacen Siembra Da Dinero Haz una promesa Haz pacto con Dios Lo hacen por Lo hacen por recompensa Correcta Sin saber lo que les va a pasar Yo digo En otras palabras Van a arreglar cuentas Conmigo Si Observe Vemos estas cosas Y estas eran tradiciones Que lo hacían Jesús llamó a su gente Y tuvo que lavarlos Tuvo que traerles Nueva enseñanza Y cuando iban A la iglesia de Jesucristo Cuando iban a los sermones Y a las convenciones Tal vez a la reunión Donde Jesús predicaba Señor a que horas vas a llamar Al que de dinero No digo Aquí no es así Porque el volvió Jesús Jesús Dios reveló su palabra Y la forma de hacer las cosas Se lo reveló a Moisés Y cuando Moisés dijo El creyente debe traer su ofrenda Dijo Pero traigan Como ustedes propongan En su corazón Y cada uno Lo traiga de una manera Individual Nunca se va a recoger Públicamente eso Vaya A ver el Antiguo Testamento Pero ahora Lo están haciendo Público Jesús vino A regresarlos A la enseñanza Correcta Y eso era La de Moisés Dice El pueblo trajo Como proponía en su corazón Y trajo lo suficiente Moisés tuvo que decir Basta ya Ya no traigan más Ya hay demasiado Nadie fue obligado Da esto Da esto Así dice el Señor Por acá hay uno Que debe dar 100 dólares Por acá hay otro Que debe dar mil Y dice No da Ten cuidado Que se te vaya a pasar La bendición Que no sé qué No sé cuánto O algo te pueda pasar Y la gente por miedo Pablo volvió a enseñar eso Y dijo Cada uno de conforme Propuso en su corazón No es que en la iglesia No Uno No es que ahí Hay que motivarlo A ver quién da No venía dispuesto A dar 500 Pero viene el predicador Y empieza a motivarlo Y luego en esa hora Lo persuade A dar sus 500 Así no es la Biblia Eso no agrada a Dios Eso no va para Dios Esa ofrenda No va para Dios Solo hay otra Donde puede ir Para el diablo Para ese sentido Estamos hablando De estas cosas sencillas Hay cosas muy buenas Que se hacen Si Pero es importante Saber cómo hacer En la vida cristiana Hay una forma De hacer las cosas Fuera de eso Se da cuenta Ponga el cable De la batería El negativo Donde va el positivo Ambos son Ambos son Bornes Ambos son cables Parecidos ¿Qué diferencia Nada más Aquí ambos tienen una línea Solo que la otra Tiene una pequeña línea De más Nada más ¿Qué diferencia? Póngalo A ver lo que va a pasar Ponga algo Fuera de su lugar Y lo que pasa Así es la vida cristiana Así es la vida cristiana Entonces Dice más Cuando tú de limón No sepas tu izquierda Lo que hace tu derecha Cuando iban A los cultos de Jesús Oye que aquí No recogen ofrendas ¿Qué pasa? Tan mal Aquí no recogen ofrendas Lo juzgaban Aquí no se lavan las manos Aquí esto ¿Si? ¿Se da cuenta Que la Biblia dice Que si recogía a Jesús Pero nadie lo veía Porque él enseñó eso ¿Si? Él dijo Tal vez Como decía el hermano Branca Tal vez pongan allá El que quiere Pues va y pone El que no No Pero no vamos a estar A veces la gente No tiene deseo de dar Pero ahí está el que pasa Le toca Y a veces no quiere dar Hermano Pero ¿Ah? Si no que van a decir Hermano Eso parece sencillo Pero una cosa mal colocada Estamos viendo una pequeña Nada más Pero la Biblia enseña Que en cada cosa Que uno hace En este caso De una ofrenda Debe ser voluntario Debe ser como propuso En su corazón Si él no lo propone No vale que sea persuadido Porque no va a recibir Nada de Dios ¿Si? Hermano Pero me va bien Yo hice esto Y me fue bien Me fue esto Le puede ir bien En el natural Pero no en su relación Con Dios ¿Se da cuenta? A Roma le va bien ¿Si? A todos esos Millonarios Ganando dinero ilícito Les va bien Y no es Dios ahí La relación con Dios Depende de su palabra Entonces Para que tu limona Que Para que sea tu limona En secreto Y tu padre Que vea los secretos Y te recompensara en público Eso es ¿Usted desea hacer algo? A dar algo Pues hágalo No sea un religioso más ¿Si? Así es un cristiano ¿Si? No Si usted en su corazón Dios Porque Dios coloca El querer y el hacer Estamos solamente leyendo Estamos mirando Como Jesús tuvo que lidiar Con estas tradiciones Que ya estaban Observe otra Otra de ellas Que es tan Tan importante En su relación con Dios Otra de ellas Es el versículo 5 Dice Y cuando ores Ahora va a hablar De la oración La forma La gente oraba Pero mal Fuera del plan de Dios Cuando tu ores No seas como los hipócritas ¿Se da cuenta Que había hipócritas orando? Había gente que oraba Y pensaban que era para Dios Había hipócritas Ofrendando ¿Si? Se da cuenta Que en algunos lugares Hasta ¿Ve? Se publica Fulano hermano A ver ¿Cuántos se comprometen Con 500? Para dar ¿Cuántos se comprometen Con 1000? Anótalo Ahí está la lista Públicamente ¿Si? Lista de los ¿Qué diezman? ¿Hasta cuánto diezman? Así no es Eso tiene que ser Decisión de la persona ¿Si? Ahora dice Ahora dice aquí Cuando oran No seas como los hipócritas ¿Qué hace el hipócritas? Ellos aman el orar En pie en las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Ahora observe Dice ellos amaban Orar En público ¿Si? Ellos amaban orar En las sinagogas Simple Ellos nunca oraban en casa Pero iban a la iglesia Solo a orar Consideraban que la iglesia Es un lugar para donde Uno debe ir a orar Parece así ¿No? Así pensaban Allí en los días de Jesús Y así piensa la gente Hoy ¿Si? Pero observe Jesús Dice No seas como los hipócritas Porque ellos Aman el orar En pie en las sinagogas En las esquinas En las calles Para ser vistos De los hombres De cierto digo Que ya tienen su recompensa Ahora aquí lo hacían de pie Hoy es más terrible Se postran Parece nada malo Pero vamos a mirar Vamos a ir mirando En la Biblia Y vamos a ir mirando En el mensaje Para mirar Que hay cosas Hermano Yo estoy Convencido Por la palabra de Dios No hay escritura Que muestre Que Dios no desea El bien de cada persona Toda la palabra de Dios Muestra la buena voluntad De Dios Para con sus hijos Y Dios está interesado Completamente En cambiar su realidad En bendecirlo Y en que su jornada Aquí en la tierra Sea agradable a él Y Dios tiene los recursos Para cambiar su vida Definitivamente Pero si algo No funciona bien Ni siquiera aquí ¿Cómo va a ir bien Al otro lado? Y eso debe ser Tan alarmante Que no sabemos El tiempo que le quede A muchas personas ¿Si? Entonces Estas tradiciones Eran tan tremendas Dice Eso hacían ellos Entonces Jesús dijo De cierto digo Que ya tienen su recompensa Observe pero como él enseña Cómo debe ser el orar De un cristiano Más tú cuando ores Ahora es Jesús A quien se debe orar Es la persona directa No está enviando a alguien No es un intermediario aquí Es directamente aquel Ante quien nosotros Supuestamente Cada día oramos Es el mismo hablando Porque no hay otro A quien orar Jesús es Dios con nosotros Jesús es La plenitud de la realidad Corporalmente Si Él mismo dice Cuando tú ores Él dice Cómo debe serse Cómo es que le empiece A enseñarnos Ellos pensaban Nosotros ya sabemos orar Y oramos Y lo hacían mal Porque cada vez Que desea enseñar En su mana Uno no sabe Hacer las cosas bien Por eso cuando yo leí Estas cosas en la Biblia Y cuando uno va En el mundo del mensaje Oh tenemos el mensaje De Malaquías 4 Tenemos el mensaje Del abrir de los 7 sellos Oh tenemos el mensaje Oh mira lo que predicó El hermano Branca Y cuando uno ve Diferente a la Biblia Dice uno así Así enseña el hermano Branca No puede ser Él no puede enseñar Diferente a la Biblia Él no puede enseñar Diferente a la Biblia Se da cuenta que Que Se estableció en muchos lugares Que el culto empieza Con media hora La gente orando Ahí empieza el culto Postrados ahí orando Y cuando uno hace eso Estás mal Pero ¿De dónde lo han sacado? ¿De dónde lo han sacado? ¿Sí? Por eso estamos yendo a la Biblia Para mostrar cómo es Dijo Mas tú cuando ores Dice Jesús Entra en tu aposento No en la iglesia Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora tu padre Que esté en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Entonces tú cuando ores Ve en tu casa En secreto La oración es entre usted Y Dios Y Dios si lo ve así Tu recompensa será pública Pero no dijo como ellos Lo hacían En la sinagoga Vengan para orar Y tremenda bulla Y puertas abiertas ¿Sí? Jesús dijo Eso hacen los hipócritas ¿Ha cambiado Dios? ¿No? ¿Sí? Entonces dice Dios Que ve en lo secreto Te recompensará en público Otra cosa Y la oración dijo Cuando oréis No uses vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabra Y ya se han oído Aleluya Señor Bendice Aleluya Y solo Piensa que por eso Dios va a responder Eso no es oración ¿Sí? Es más Jesús empezó a decir Lo primero que uno va a orar Dice No os hagáis semejante A ellos Porque vuestro padre Sabe de las cosas Que tenéis necesidades Que vosotros le pidáis Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás En los cielos santificados Sea tu nombre Venga a tu reino Observe Él empezó lo primero Cuando tú te acercas a orar Lo primero que debes Ir interesado en pedir El reino de Dios La autoridad de Dios El liderazgo de Dios La jefatura de Dios Para tu vida Toma control Señor Yo me doy cuenta Y examino Que el mundo de mi pensar Todavía tú no tomas control Vengo Que tú establezcas Eso ni vengo a pedir eso Vengo a solicitar eso Todavía me doy cuenta Que el mundo de mi desear Todavía no se estableció Tu reino Me doy cuenta Que el mundo De mi imaginar Todavía no se estableció Tu reino Cada creyente Si no va por eso No está yendo a orar Correctamente Estamos mirando En la palabra de Dios La instrucción De estas cosas Si Observe Miremos Miremos Como Que el Señor Que el Señor Que dijo Hermano Brancán Acerca de esto De este temita La oración Para mirar Si va A la par A la par Vamos a mirar aquí En el mensaje Paradoja Vamos a mirar varios mensajes Pero vamos a ver en este mensaje Paradoja porque es una de las cosas hermano Porque uno puede venir Y rápido piensa y como es Cuando uno viene no va a estudiar la Biblia Si no va a la iglesia y mira como hacen los demás las cosas Y uno lo hace igual porque piensa que así es Y eso se hace una tradición Y la gente lo hace sinceramente La gente lo hace sinceramente sin ir a la Biblia Sin examinar, sin nos preguntar a alguien ¿Y por qué tú haces eso? Yo te veo que siempre pasas adelante a orar ¿Por qué lo haces? No es que así es Y que si no lo haces estás mal ¿Podrías mostrarme eso en la Biblia o en el mensaje? ¿Lo enseña la Biblia? ¿O el hermano no hagan eso esas cosas? ¿Sí? ¿Por qué haces esto? No es que el pastor lo dice Que mi iglesia lo dice Ahí hay igual ¿Y por qué tanto es lavarse las manos? No es que el anciano ha dicho eso Y si no es pecado es desobedecer al anciano Porque desde el púlpito habló el Espíritu Santo Miremos este mensaje de paradoja Párrafo 32 Cuando uno va a la Biblia Lea la Biblia Estudia la Biblia Y luego va y se mueve en el mundo De las iglesias del mensaje Y mira las cosas que se hacen Diferente a lo que la Biblia enseña Y todavía dicen El hermano no hagan enseñado esas cosas Y yo decía al principio No puede ser que él haya enseñado eso Porque si enseña eso O yo estoy entendiendo mal la Biblia ¿Qué es? O será que ¿Cómo puede ser si Jesús enseñó claro en esos temas? Pero cuando uno va y lee el mensaje Se da cuenta que su enseñanza de él No era diferente Párrafo 32 Del mensaje de paradoja Dice En este mensaje Yo iba a traer una historia Solo para tratar de corregir algo que he dicho Y no importa cuán claro uno trata de hacerlo Todavía hay alguien que no lo capta Es con respecto a altares en la iglesia El altar de la iglesia ¿Ven? Alguien dijo El hermano de Oranjas no cree en un altar en la iglesia Yo si creo en altares en la iglesia Si quieren pueden hacer su altar ¿Si? ¿Ven? Pero los altares No era el lugar donde la gente viene a orar ¿Si? Hermanos de pieza el culto Todos pasen adelante a orar No, los altares no es el lugar donde la gente viene a orar Nunca se hizo un llamado altar En ninguna ocasión en la Biblia No hay tal cosa Y deseo traerles Y lo haré el próximo domingo En la historia de la iglesia primitiva Que la razón de que no había altares en la iglesia Dice Es porque caer postrado ante un altar Es una forma pagana de adoración Y no es una idea cristiana en lo absoluto Cuando uno viene Y va a postrarse A adorar en la iglesia A adorar sus rodillas No hay Biblia Nunca fue No hay Dijo Ni en la historia de la iglesia hay Que se haya hecho eso Pero si era una El paganismo siempre hacía eso Pone su ídolo Y todos delante del ídolo Se van a postrar de rodillas ¿Sí? Entonces dice ¿Qué es? No es una idea cristiana Nunca Dios ordenó eso La iglesia primitiva La iglesia apostólica Nunca hizo eso Porque caer postrado ante un altar Es una forma pagana de adoración Y no es Una idea cristiana en lo absoluto ¿Se da cuenta? Hermano Está bien hay que orar Sí pues Pero hay que saber cómo hacerlo No solamente hay que hacer las cosas Porque miramos que otros lo hacen Sino hay que ir a la palabra de Dios Porque son cosas que parecen sencillas Pero Jesús empezó a enseñarlos En su primera venida Que la gente si oraba Pero mal Y de esa manera Les colocó en el mundo de hipócritas La gente si ofrendaba Pero mal De esa manera Le colocó en el mundo de hipócritas Vemos hoy la gente Hace lo mismo Si ora Pero cómo ¿Sí? Una persona que ora Observe Dice entonces no había Caer postrado ante un altar Es una forma pagana de adoración No es una idea cristiana En lo absoluto Y voy a hablar de eso También el próximo domingo Pero no había altares En iglesia primitiva ¿Ve? Para hacer un llamado a altar No había sino nada No había tan solo Dicen los iglesias antiguas Era un cuarto vacío Eso es todo No había crucifijo No había nada En el cuarto Tan solo un piso plano ¿Sí? Y voy a traer Diferentes historiadores Dicen eso Entonces vemos Estas cosas En cuanto Hermano ¿Por qué? Están mal Porque no pasan adelante Veo que ninguno Pasa adelante a orar ¿Por qué? Vemos que Jesús dijo No Uno Que todos lo vean Ahí sí Entonces sí El tal hermano Pasa a orar Jesús dijo Ese es el gran error De la gente Cuando se trata De autoración Dijo tu padre Que ve en un secreto El de recompensar en público No puede venir Hermano Y enseñar diferentes Pero hermano Si es un profeta Va a enseñar diferente La Biblia No puede Porque ningún profeta Se contradijo En toda la Biblia Sí Entonces tiene que venir Alguien Que nos instruya Y nos vuelva De regreso a la Biblia Por eso lo que a mí Me impresiona dice Dice ¿Por qué no? Porque yo sí creo Dice ¿Usted no cree que la iglesia Debe haber altars? Sí creo Porque a veces El predicador es pequeño Y si se para adelante No lo van a ver Los de atrás ¿No? Bueno tal vez hay que hacer Un lugar un poco más alto Pero no es eso Eso no es un lugar Para que la gente Venga a orar ahí No hay Biblia para eso Más bien Lo contradice El verdadero Que adora a Dios Entra en su cuarto secreto Es Jesús diciéndolo Sí Por eso Dios nos envió Un mensaje que nos regresa A mirar las verdades De la Biblia Con sinceridad Amén Amén Observe Otra de las cosas Que Jesús dijo Y vamos a mirar Que el Señor Como el Señor ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque dijo No vayas con tus palabrerías No vayas a decir Aleluya Gloria a Dios Y es tu Señor Porque bendice Y uno empieza a hablar Tantas cosas Que piensa Que por eso Dios Lo va a oír Sí Y algunos Aleluya Levanta tus manos No pienses en nada Solo adora a Dios Solo dile Aleluya Dile te amo Busca bloquear Lo que no piensa en nada Parece bueno eso Pero Jesús dijo No hagas eso Entonces mire aquí El mensaje Cristianismo contra idolatría Nuestra relación con Dios Debe ser Muy cuidada Vemos la Biblia Y luego vemos Cómo es que Dios Bendicó tanto Este mensajero Para instruirnos ¿Por qué es que Jesús Dijo eso? Este es el mensaje Cristianismo contra idolatría Párrafo 57 Yo voy a leer Rápidamente Ahora dice La idolatría Todavía existe hoy Yo hallo a la gente Que viene al altar Viene con palabras ciegas De maestros ciegos O sea viene gente Que habla cosas Que ni entiende Se da cuenta Que mucha gente Viene y dice Diablo Fuera Diablo inmundo Diablo sucio Diablo asqueroso Yo te echo fuera Yo te Y tantas cosas ¿No? Y la Biblia dice Y Judas enseñó Dijo no Uno no tiene que venir De esa manera Con insultos Con falta de respeto Porque ni el arcángel Miguel le va al todo Respeto a Lucero Le dijo el señor Traprende a Satanás O salta sobre el diablo Patea Y tantas cosas ¿No? Entonces dice Gente viene al altar Con palabras ciegas De maestros ciegos Los cuales les dicen Tal cosa Le dicen abra su sentido Olvídese de todo Porque esa es la prédica Que él vio en su día Dice a ver Cierre los ojos hermano No piense en nada Olvídese de todo Haga que su mente Quede completamente vacía Y entonces La unción va a venir Entonces usted llegará A ser un Elías La unción de Elías Va a venir O usted llegará A ser esto Aquello o lo otro ¿Si? O hay poder aquí No pienses en nada Y la gente cae Es la unción de Elías Es esto Parece normal eso Dice Hermano ¿Qué sentiste? Ni me acuerdo Nada Mi mente no pensó En nada Observe Los cuales dicen Dice abra su sentido Olvídese de todo Haga su mente Que quede completamente vacía Y usted se llenará Y usted llegará A ser un Elías O llegará a ser Esto aquello No Qué mentira Tan tremenda Usted no viene A Dios De esa manera En eso Cuando usted Hace eso Y se queda Y no piensa en nada Y solamente se queda Su mente en blanco Dice cuando usted Hace eso Usted está abriendo Su alma Para dar la entrada A toda clase De espíritus diabólicos Uno va a adorar a Dios Y pasa el tiempo Uno no puede vencer Resulta con iras Enojos Soberbia Descontento Pesimismo Tristeza Desánimo Entonces son espíritus Porque el cristiano Fue creado ¿Para qué? Amor Gozo Paz Paciencia Venida Bondad Templanza Masedumbre Fue creado Para manifestar El fruto del espíritu Pero de dónde viene La melancolía La tristeza La depresión El insomnio Espíritus Que como uno lo recibe Cuando uno empieza Ahora Prepárate Hay una unción Que va a venir a ti Hay una unción Y uno Si, si, si Solo no piensa en nada Solo recibe Y lo recibe Y si claro que recibe Una unción Pero de demonios Así no obra Dios ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo No, no, no Ni por tu palabrería Ni siquiera Aleluya No, no Así no es El gentil piensa así Ustedes no Pero ustedes deben ir Que eso dijo Y deben decirle a Dios Saludarlo con respeto Santificado sea tu nombre Y luego Deben ir y pedir Quiero el reino tuyo Todavía hay áreas En mi vida Todavía no he tomado control Y no descansaré Hasta que tu reino Se establezca en mi vida Lo último El pan nuestro De cada día Dándoslo hoy Pero no Ahora uno va Dice y le toma a Dios Como que fuera el muchacho Hace esto señor Hace esto Hace esto Bendice a fulano Bendice a su sultano Bueno Vamos a avanzar En el mensaje Orden de la iglesia 26 de diciembre Del 1963 Para que lo haya Por fecha Les estoy leyendo la Biblia Les estoy dando los mensajes Para que usted mismo Váe y se lo lee Hermano Porque usted debe informarse Es la fe suya Usted mismo de primera mano Debe ir a ver Si Porque Dios envió Instrucción Envió uno que tenía El Espíritu de Dios Para instruirnos A tener una relación Correcta con Dios Si Entonces Párrafo 164 De El mensaje Esto es el 26 de diciembre De 1963 Párrafo 164 Dice así Y ahora muchas veces Arruinamos nuestro servicio Con servicios de testimonio Prolongados Lo cual yo sé que Soy culpable de hacerlo Cuando solíamos Tener reuniones en la calle Algún hermano Algún anciano Se paraba aquí Y le pedían que orara Y él oraba Dice por el presidente Municipal Por el gobernador Del estado Por el presidente De la unión Y por todo De esta manera Y por todos los pastores De los alrededores Y saben Cada uno oraba Por número Y por la imanayón Que está en el hospital Y todas esas cosas Y la gente Caminando por la calle Se paraban Dice y luego Sigían caminando Él los cansaba Una oración Larguísima en esa hora Y luego dice Ven La cosa principal Ahora dice Sus oraciones Deben ser en secreto Claro No puede enseñar Diferente a la Biblia Usted hermano Amo a orar Váy en lo secreto Dice la Biblia También enseñar Ven sus oraciones Deben ser en secreto Su principal oración Larga Debe ser en secreto Entre en su cuarto Secreto Y cierre la puerta Exactamente como la Biblia Entre en su cuarto Secreto Y cierre la puerta Ahí Es donde usted Quiere orar Si quiere Todo el día Toda la noche O dos horas Ore allí Pero cuando usted Viene aquí Dice No A la iglesia O al culto Y usted capta La atención de la gente Haga su oración Corta y rápida Y directo al punto Esa es la Biblia Es la Biblia Si No vamos a venir A sustituir Lo que nos hicimos En casa Hermanos Si nosotros Hacemos mal Jesús ya dijo Que ese tan solo Hecho de orar mal Nos colocaría En el mundo De hipócritas Si Entonces vemos Estas cosas Tomando lugar Entonces el tiempo ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuál es la razón De reunirse? No era El horario Es en casa Dijo Jesús Si Y dice ¿Por qué debemos reunirnos? Oración corta Rápida Concentre en todo el servicio Empleen el mayor Tiempo del servicio En la palabra de Dios Esa es la cosa principal Dele esa palabra Tanto como pueda ¿Si? Rápidamente El párrafo 180 Del mismo mensaje Dice Ahora nosotros Creemos que todos Deberíamos de venir A la casa de Dios A orar Si creemos eso Dice Este es el lugar Para orar Pero Estén Pero cuando estén En ese santuario Conserven cuidadosamente Su tiempo Si los llaman A todos aquí Que vengan al altar Se darán cuenta Que alguien se quiere Se quedará ahí Por 15 minutos O 20 minutos Y ahí se le acaba El tiempo Sus oraciones Son En su casa Porque Jesús dijo Cuando ores No lo hagas Como los hipócritas ¿Ve? Lo hacen Tal vez Una oración larga Y digas esto Lo otro Todo como eso Para ser vistos Cuando tú ores Entra en el cuarto El cuarto secreto Cierra la puerta Detrás de ti Ora a tu padre Que ve en secreto Y él te recompensará Públicamente Ahora esa es la manera En tener una oración En secreto Eso es lo que él dijo Que hiciéramos ¿Se da cuenta? Parece sencillo hermano Pero nuestra vida cristiana La forma correcta De hacer las cosas Está en la Biblia Y necesitamos hombres así Que nos enseñen Pero basados en lo que La Biblia dice En nuestra relación con Dios Que nos enseñen De esa característica Si necesitamos instrucción ¿Sí? Y bueno Te puedes seguir Mirando más cosas Pero vamos a tratar De entrar Al tema Un poquito hablar De este tema Estamos viendo Estas tradiciones ¿No? ¿Se da cuenta Cuán tremendas son? Y podemos seguir Hablando más cosas Vemos Vemos Lo que es cantar La forma de adorar ¿Ve? ¿Qué tipo de adoración? ¿Qué forma de cantar Al Señor? La música Todo eso No es que me suena bonito Esta música Esta música me gusta Esto siento que me bien ¿Sí? No examinamos la letra No examinamos la voluntad De Dios No examinamos la profecía Y dejamos que se interponga Nuestro gusto Nuestro sentir Nuestra unción Supuestamente que tenemos Que es de Dios Pero hermano Para cada tiempo Dios profetizó Dios dejó escrituras Dios dejó su palabra Y si nosotros somos cristianos Deberíamos tener Ese tipo de interés Entonces lo mismo es En estos temas Que rápidamente Que nos entendemos Una de las cosas principales Se da cuenta Que está escrito en la Biblia Pero mucha gente Por desconocer Por no leerlo O lo leyó Y lo pasó nomás Pero si lo lee una vez Y otra vez Hasta que va Su atención ser captada Por esas verdades ¿Sí? Pero ¿Por qué Ha tenido éxito Las tradiciones? Porque se enfatizó tanto Que el cristiano Y la palabra de Dios No deben tener Una relación directa Por dos mil años Dejen que el sacerdote Se encargue Ustedes no están capacitados Ustedes Y la Biblia fue prohibida Para el pueblo Por dos mil años Uno se rebeló Lutero Y sacó la Biblia de regreso ¿Sí? Lo persiguieron Quemaron Biblias Y al que lo hallaban Con Biblias Lo quemaban Y todo por el estilo Bueno Se ha dado libertad religiosa Hoy día La presión Es tan astuta hoy ¿Sí? Y el creyente Aceptó la misma unción Que por dos mil años Se movió El estudio De la palabra de Dios Deje que se encargue El predicador Usted solo venga A la iglesia Encárguese de orar Encárguese de días mal Encárguese de ofrendar Deje que el predicador Se encargue de la palabra de Dios Y la gente aceptó Ese ritmo de vida Que no es de Dios Y es triste ¿Sí? Porque la relación Con la palabra de Dios Vamos a mostrar Que es de todos Allá en el antiguo testamento El que ministraba La palabra de Dios Era levitas Era solo levitas El sacerdocio Ellos ministraban el templo Si otro Se acercaba Que no fuera un levita Era muerto ¿Sí? Era muerto Porque era bajo La sangre de animales Pero cuando nosotros Cuando nosotros Miramos En la Biblia Después de la muerte De Jesucristo El velo se rasgó Porque ahora La sangre ya no era De animales Era sangre Ni siquiera de hombre Nacido Por la misma vía Que nacen los demás De acto sexual ¿Sí? Esa sangre santa Si pudo rasgar el velo Y pudo darnos acceso De regreso a Dios Entonces de ahí en adelante Nos damos cuenta Que hay un nuevo sacerdocio Según el orden De Melquisedec Y ahí es donde La Biblia coloca A su pueblo Miremos la carta de Pablo Perdón La carta de Pedro Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 6 Dice Por lo cual también Contiene la escritura Y aquí pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Escogida Preciosa Y el que creer en él No será avergonzado Hablando de Jesucristo Y su palabra Para vosotros pues Los que creéis En él Él es precioso Pero para los que No creen La piedra que Los edificadores Desecharon Ha venido a ser Cabeza del ángulo Y también piedra De tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan Escuchen Donde tropiezan En la palabra Siendo desobedientes A lo cual fueron También destinados Este es el punto Y esto es lo que pasó A dos mil años La palabra de Dios Siempre la lucha Del enemigo Era mantener la palabra De Dios Lejos del pueblo Si Tropezaban Y tropezaban Que la palabra de Dios Una relación directa Con la gente Todavía no la asimilan Porque el diablo sabe Un cristiano Que conozca la palabra de Dios Va a agradar a Dios Porque el creyente Que viene a Dios Tiene toda la intención Y todo el deseo De ser obediente a Dios Pero por falta de entendimiento Hace cosas Pensando que está haciendo bien La palabra de Dios Tiene capacidad Para alabarnos De toda cosa errada Entonces Dice Muchos son desobedientes Donde tropezan En la palabra Más vosotros Dice Pedro Sois Linaje escogido Ayer el linaje escogido Solo eran los levitas Ahora somos Dice vosotros A la iglesia le dice eso No dice vosotros Los ministros Sois linaje escogido Real Sacerdocio O sea Reis y sacerdotes Nación santa Fueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes Que os llamó De tinieblas A su luz admirable ¿Se da cuenta? Antes solo el sacerdote No a vosotros Dice la iglesia Ahora sois El real sacerdocio Entonces Pero Estas son las cosas Si se usó Diferentes escrituras Para buscar Separar al pueblo De la palabra de Dios Muchos conceptos Uno de los principales Dos principales Tenemos aquí En el Nuevo Testamento Uno de ellos es Primera de Timoteo Capítulo 2 Cada escritura Cada escritura Debemos ser sinceros No debemos tomar La escritura Y darle un sentido No correcto Un enfoque Errado Por eso Dios Abrió los siete sellos Para mostrarnos Lo que Se necesita Entonces aquí Primera de Timoteo Capítulo 2 Nos encontramos Con estas escrituras Dice el versículo 11 La mujer aprende En silencio Con toda sujeción Porque no permito A la mujer enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre Sino estar en silencio Una vez más La mujer aprende En silencio Con toda sujeción Porque no permito A la mujer enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre Sino estar en silencio Si Entonces Se tomaron Muchas interpretaciones Sobre todo En el mundo del mensaje Pero no debiera Darse interpretaciones Si no Se debiera leer Estas escrituras Debiéramos referirnos Debiéramos Ir al mensaje Como las interpretó De que se trata Que significa Que significa La mujer Enseñar Y ejercer dominio Sobre el hombre Entonces Se tomó esta escritura Para decir La mujer ni se acerque A la palabra de Dios Manténgase lejos De la Biblia Se fue al extremo Todo con el objetivo De separar al pueblo Dios la palabra Es más Se dio la interpretación El predicador es varón Y la iglesia es mujer Por lo tanto Solo el predicador La mujer La iglesia Ninguno que es la iglesia Puede tomar la palabra de Dios Porque se le prohíbe A ella enseñar Se le prohíbe Ejercer dominio Si Esa es la interpretación Que pudiéramos darlo Pero podemos probar Que esa es la interpretación Correcta Que corre con todo El resto de la Biblia Y Que ya dio El mensajero Otra escritura Es Corintios Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 14 Primera de Corintios Capítulo 14 Dice el versículo 34 Primera de Corintios 14 34 Dice Vuestras mujeres Es la enseñanza de Pablo En ambas Ya sea en Timoteo O ya sea en Corintios Es el mismo Pablo hablando Vuestras mujeres Caen en las congregaciones Porque no les es Permitido hablar Sino que están sujetas Como también Lo dice Entonces Estas escrituras Cada escritura hermano Hoy Podemos leerlo En la Biblia Y también En el mensaje Estoy probando Leí en la Biblia De elaboración Como debe ser Y leí en el mensaje Se da cuenta El enfoque es el mismo Si Igual Podemos seguir hablando En el ayuno Pablo Que como Jesús También aclaró Como debiera ayunarse Hermanos Les anuncio Que va a ser un ayuno Dijo Eso hacen los hipócritas El que hay una va Y lava su rostro Que nadie sepa Que hay uno Esa es la enseñanza De Jesús Si No parece malo Lo otro Hermanos Oren por mi Porque más tarde Hay uno Parece tan Inofensivo Se da cuenta Pero en la vida cristiana Solo hay una manera Correcta de hacer las cosas Solo hay una manera Solo hay un camino Solo hay una verdad Solo hay una forma correcta Y esa es la que La Biblia dice Cualquier otra manera Puede parecer buena Puede parecer mejor No cuenta Entonces aquí tenemos Estas dos escrituras Acerca de la mujer Definitivamente Significa algo Tiene que ver con la mujer Si Ahora vamos a ir al mensaje Para mostrar Lo que significa esto El mensaje Casamiento y divorcio Para ver la interpretación De estas cosas Porque Ligeramente Se interpreta Que eso significa Si Que la mujer Sobre todo Pues no se le debe Escuchar ni hablar La palabra de Dios Si Y todavía Con la afirmación Que hermano Abraham Enseñó esas cosas Nos damos cuenta Ahí en la Biblia Nos damos cuenta Que Bueno Después vamos a tocar eso Pero vamos a mirar aquí En el mensaje Casamiento y divorcio Párrafo 183 Por eso ¿Cuál es el error? Leer la Biblia Sin el mensaje Dándolo nuestra propia Interpretación ¿No? ¿Con qué autoridad Nosotros interpretaríamos? ¿Si? O la otra Es leer el mensaje Hermano Abraham Sin llevarlo a la Biblia No es así Porque la Biblia Siempre enseñaba Si un profeta Dice profeta Pues examínalo Allá era por el orin Y el tumín O sea que es por la palabra De Dios Y aquí dice Hemos leído Estas dos escrituras Ahora dice Mensaje Casamiento y divorcio Párrafo 183 Escuche esto Por eso Dios le prohíbe Que enseñe su palabra Hablando de la mujer Correcto Primera de Timoteo 2 Del 9 al 15 Lo que leímos Porque no permito A la mujer enseñar Ni tomar autoridad Sobre el hombre ¿Ven? Y también en Primera De Corintios 1434 Vos y las mujeres Cayen en las congregaciones Porque no les es Permitido hablar Sino que estén sujetas Como también lo dice ¿Si? Esos son los dos textos Entonces ¿Cómo eso no se debe hacer? Son dos escrituras Dicen que la mujer No se debe hacer eso Entonces ¿Cuándo se transgrede eso? ¿Cómo se transgrede eso? Cuando alguien Una mujer Empieza a leer la Biblia O empieza a compartir Algo de la palabra de Dios Miremos Él mismo Empieza a hablar ahí Dice Estén sujetas Como también lo dice Pero hoy en día Transgreden eso Dice Hoy en día ¿Cómo? Pero hoy en día Que hace la iglesia Pone a la mujer Como pastor Como evangelista ¿Cómo se transgrede? Primera de Corintios 14 Y primera de Timoteo 2 ¿Cómo? Colocando a una mujer En uno de los cinco Ministerios que habla Efecios 4 Como pastor Como evangelista Como profeta Como apóstol Cuando uno Coloca a una mujer Como en alguno De los ministerios Ahí dijo Pablo No le permito ahí enseñar No les es permitido No hay escritura Para eso Como algunos le dijeron Ayer hermano No pero Débora Débora no tenía nada Que ver con el sacerdocio El sacerdocio Era el que enseñaba La palabra O un profeta Débora era juez ¿Sí? ¿Conocía la palabra? Sí pues Pero Ella era juez ¿Sí? Entonces Por eso que nos damos cuenta En el Antiguo También Dios ordenó Levitas O cualquier otro tipo Nada En cuanto a la predicación En cuanto a A tener Pastor evangelista Maestro ¿Cómo transgredir? ¿Cómo saber que alguien ¿Sí? Está transgrediendo Está Siendo desobediente A estas escrituras Cuando Vamos a nombrar La hermana evangelista Fulana de tal La hermana pastor La hermana apóstol Uno ya Se salió de esas escrituras Que definitivamente Ya no cuadran Con el resto de la Biblia ¿Sí? Otra escritura Ese es en el libro De las siete edades De la iglesia En la edad De la odisea El libro De las siete edades De la iglesia En la edad De la odisea Estamos viendo Por el mensaje Estas cosas Porque son tradiciones Hermanos Que cuando el hombre Piensa Recibe la enseñanza Del hombre ¿Sí? Es tremendo Porque de esa manera Aleja a los hermanos Aleja a las hermanas De la palabra de Dios Y sin la palabra de Dios Pues la doctrina Errada va a correr Pues en su forma De orar En su forma De ofrendar En todo tipo De cosas ¿Por qué? No conoce la palabra de Dios Solo hace lo que el hombre dice Así era en los días de Jesús Por eso Jesús dijo En vano me honro Y eso es lo que queremos Trabajar para que no sea así Que el pueblo de Dios Conozca la palabra de Dios En la edad de la odisea El párrafo 109 Del libro de la gente Desde la iglesia Desde el párrafo 109 Vamos a leer Y como si todo Esto no fuera suficiente mal Muchas de ustedes Fueron de la idea Hablando a la mujer Fueron de la idea Y la opinión De que podían invadir Los púlpitos Y las oficinas De las iglesias Y cargos que Dios Reservó para los hombres Y solamente para los hombres Observe Oh Ahí di en el punto Muy delicado ¿Verdad? Pues muéstreme Una sola escritura Dice En la Biblia Donde Dios ordenó A una mujer Que predicara O que tomara Una posición De autoridad Sobre el hombre Y entonces yo le pediría Que usted me perdone Por lo que he dicho Pero usted no puede Hallar error En lo que he dicho Porque estoy correcto Porque estoy parado Con la palabra Y en la palabra Y si usted fuera rico Espiritualmente Sabría que eso es correcto Y no hay nada verdadero Sino la palabra de Dios Escucha estas cosas Entonces dice Se le Se le Prohíbe a la mujer Que estuviera invadiendo El púlpito ¿Sí? Medir el púlpito A ver Muéstreme la Biblia Donde Dios ordenó Que una mujer Predicara Muy bien Esta palabra Predicara Que es donde parece ¿No? Para este día Eso no está en la Biblia Casi De esa manera Porque Él dijo ir y predicar ¿No? Y luego se usa La palabra Testificar Y es ahí donde Queremos hallar El significado De estas dos palabras Tanto en la Biblia Como en el mensaje Porque Nosotros pudiéramos Tomar el diccionario Pudiéramos tomar En el diccionario Hebreo-griego Y dar el significado Lo que significa Predicar Y lo que significa Testificar ¿Sí? Pero Veamos como Ha sido enfocado Por el mensaje Esas dos palabritas Porque Dice Si ya ves La mujer no debe predicar Y la interpretación es Que cuando un hermanita Está hablando La palabra de Dios Compartiendo Está predicando Pero eso Es así ¿Puedo yo probar Que cuando ella hace eso Está predicando? Observe Aquí mismo Seguimos leyendo Y dice Pablo dijo No permito a la mujer Enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre Si no estará en silencio Primera de Timoteo 2.12 Esa es la escritura Entonces Es imposible Que ustedes identifiquen Uno de los ministerios De Efesios 4.11 Otra vez vuelve Es imposible Es imposible Que ustedes identifiquen Uno de los ministerios De Efesios 4.11 Y a la vez no tomar Autoridad sobre el hombre ¿Qué es tomar autoridad Sobre el varón? Sobre la iglesia? Sobre los creyentes? Tener uno de los ministerios Pastor, evangelista Profeta, apóstolo, maestro Esa es la autoridad Sobre la iglesia ¿Si? De la que Pablo hablaba Pero dice Si la mujer Dice es imposible Que ella no sea Uno de sus ministerios Y que no tenga Autoridad sobre el hombre ¿Si? Entonces ¿Cómo está interpretando En la mano Estas cosas? Tan simple Como la Biblia Lo declara ¿Si? Que predicar Está relacionado A uno de los cinco ministerios Predicar Está relacionado A uno de los cinco ministerios Entonces dice Vamos ahora A leer La diferencia De estas dos palabras Por el tiempo Pero si, si Creo que llegamos La diferencia De predicar Y testificar Este es en el mensaje La influencia De un hombre Sobre otro Porque hay tantas cosas Vimos las otras Que son fáciles Para mostrarle Vimos de la oración Vimos y bueno No llegamos a ver El ayuno Y así más cosas ¿Si? Pero estamos viendo Estas palabritas Que son tan claves Que el mal entendimiento Ha hecho que la gente Descanse y repose Ah ya La mujer dice Yo no debo predicar Y así es que Ni necesito La palabra de Dios Observe Estamos mostrando Que tanto Efesios Primera de Corintios Y Primera de Timoteo Habla de Efesios 4.5 ¿Si? De Efesios 4.5 Pero entonces Lo que debe Quedar claro es Cuando es Predicar Porque una mujer No puede predicar La palabra de Dios Y según el mensaje Dice no puede invadir El púlpito Y ser uno de los ministerios ¿Y qué es testificar? ¿Sabe qué se entiende Por testificar? Hermano El hermano Hermano Ustedes testifiquen Den su testimonio En el mundo Con mente Pues religiosa ¿Si? O de la denominación Testificar es Hermano yo era ladrón Hermanos yo era borracho Yo era esto Para ellos Eso es testificar ¿Si? No eso es dar Su testimonio de ellos Contar su vida Su testimonio de ellos Pero testificar En la vida cristiana Es diferente Porque Jesús dijo Seréis mis testigos ¿Si? Bien hecho Entonces Testificar Por eso le digo Si vamos al diccionario Pero queremos mirar aquí Lo que significa Estas dos palabras Que aparecen aquí Es el mensaje La influencia De un hombre sobre otro Párrafo 72 Párrafo 72 Dice Y yo dije ¿Por qué? Hermano Barajas dice Que Él fue allá al lugar Y encontró A los hombres de negocio Ellos eran una institución Donde ellos armaban La reunión Y traían predicadores Se reunieron Varios hombres de negocio Invertían Hacían la reunión Pero ellos invitaban Al predicador Que predique Pero llegó el momento Donde ellos armaron La reunión Y ahora ellos mismos Se pusieron a predicar Ya no quería Predicadores Entonces cuando Llevan a la mano Barajas Entonces dice Yo les dije Algo esterrado Ustedes son hombres De negocio En primer lugar Ustedes no entienden El acercamiento Ustedes no entienden El acercamiento Al ministerio Porque el ministerio Es un don Llamado por Dios Puso Dios En la iglesia Primeramente Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Y pastores Y los hombres de negocio Ahora estaban Haciendo ese oficio Predicando Dice Dios los puso ahí Para el profesionamiento De la iglesia Esos versos 4 11 Y 12 Los hombres de negocio Deberían de testificar Ahí está la otra palabra La mujer no debe predicar Pero aparece la palabra Testificar Los hombres de negocio Deberían de testificar Y usted ve más adelante Que dice Cuando ellos iban Yo de hermanos Dios me ha bendecido Antes tenía un carro Ahora tengo 10 Ellos llamaban Testificar a eso Dice Los hombres de negocio Deberían de testificar Mujeres Amas de casa No importa Si ustedes son Las sirvientas En la casa de alguien Testifiquen Hasta ahí Todavía el malentendimiento Puede seguir Así pues hay que contar Tu testimonio hermana Tú tienes que contar Cómo Dios te cambió Tú tienes que contar Cómo Dios te sanó Tienes que contar Cómo eras antes O cómo Dios te bendijo En ciertas cosas Entonces la gente De esa manera Igual sigue alejado De la palabra de Dios Todo el plan De Satanás astuto Y muchos líderes Sin darse cuenta Usan mal El enfoque Y de esa manera El resultado La gente Ignora la palabra de Dios Poco interés Poco interés Casi cero a veces Y Jesús dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará No solamente dijo Los predicadores Conocerán la verdad Y luego el resto Será libre Como dijo Hermano Baraján Dios nunca dijo Pedro Tú solo llénate Del Espíritu Santo Y los demás Que no se preocupen Con tal que tenga Un pastor llén Del Espíritu Santo Eso es todo No, no, no Es individual El trato de Dios Con nosotros Es individual No hay mediadores Si usted piensa Que el pastor Lo va a ayudar No, no hay mediadores Con Dios El predicador Nada más Es un don Para ayudarlo A la relación De usted Con la palabra De Dios Nada más Entonces dice aquí Bueno El hermano Baraján Encuentra a los Hombres de negocio En el púlpito Le dice Ustedes están mal No deben hacer eso Pero ustedes Si deberían testificar Los hombres de negocio Y las mujeres Aunque sean Dice la ama de casa Aunque sean la sirviente En la casa de alguien Deberían también Ellas testificar ¿Qué es eso? Mujeres, amas de casa No importa Si ustedes son las sirvientas En la casa de alguien Testifiquen Hagan todo lo que puedan Para el reino de Dios Pero nunca inyecten Sus propias ideas Solo digan lo que dice El mensaje Y sigan adelante ¿Qué es testificar? Nunca hablar sus ideas Solo decir lo que dice La palabra de Dios Eso es testificar Observen Nunca inyectar sus ideas Los hombres de negocio Deberían decir lo mismo Los hombres de negocio Que no han sido llamados Al ministerio Si No deberían predicar Si Entonces ¿Quién? Que predicar Es Instruir Enseñar la palabra De Dios Pero desde Desde el ministerio De pastor Apóstol Evangelista Maestro Profeta De Jesucristo 4 11 Testificar Es lo mismo Enseñar Compartir la palabra De Dios Pero Sin tener ese ministerio Eso es según el mensaje Según la Biblia No permite a la mujer Enseñar Si Eso es No permite a la mujer Ser apóstol Ser profeta Ser evangelista Ser maestro No Porque Dios nunca ordenó Una mujer Una sacerdota Sacerdotisa Levita Siempre fue el varón Porque el varón Tipifica a Jesucristo Si Tipifica al real sacerdote Entonces Pablo Enseñó esas cosas Entonces ¿Qué es la palabra? Predicar Si Eso hace un Uno de los cinco ministerios Testificar Cualquier creyente Hombres y mujeres Hombres de negocio Deberían testificar Y mujeres Amas de casa No importa Ustedes deberían testificar Ah contar su testimonio No, no, no No sus ideas Solo diga Lo que dice El mensaje La palabra de Dios Y sigan adelante Porque Se da cuenta Cuando Jesús Va a la casa De Marta y María Ahí estaba María Y Jesús hablando Y enseñando Pero Si la mujer No tiene que estar Cerca de la palabra de Dios Si ¿Qué hace ahí? Marta dijo Señor Dile que se meta a la cocina La mujer debe estar en la cocina Jesús le dijo Estás turbada y afanada Ella escogió la mejor parte ¿Te da cuenta? Tan cerca con la palabra de Dios Entonces Cuando miramos estas cosas Podemos ver Por la palabra de Dios Por la palabra de Dios Estas cosas Observe Por eso cuando Cuando miramos en la Biblia Estas ciertas cosas Y miramos ahora Miremos ahora En el mensaje Miremos a una Como la Samaritana Por ejemplo Ese es en el mensaje Perseverante Refiriéndose a esta Mujercita Observe Y luego vamos rápidamente A algunas Escrituras en la Biblia Usted puede mirar hermano Las escenas en la Biblia Usted puede mirar Como ahí está Abigail Cuando David Va con sus 400 soldados Hombres de guerra El rey Ungido Y aparece Abigail Y le dice Permíteme hablarle Y empieza a citarle Todas las escrituras Todas las profecías Una congregación grande Pero dice No Si es que hay un hombre Solo entre ellas Pueden hablar Pero nada De la palabra de Dios Esas son ideas Pero si somos sinceros No queremos tomar Ninguna idea Ninguna acción Que no esté en el mensaje En la Biblia Porque al fin y al cabo Buscamos que Dios se agrade No es si cuadra Con la doctrina Que el predicador enseña Es que esté en la Biblia Y en el mensaje Si Por eso Eso es lo que enseñaban Allá Ellos se mantenían La doctrina De apóstoles Y profetas Siempre mirando La palabra de Dios Cualquier unción Que venía El Espíritu Santo Me ha dicho algo Y van a ver Si es con la Biblia Porque nunca El Espíritu de Dios Puede hablar Contrario a su palabra Por eso la ley El que aumentar una palabra O quitar una palabra Cuando nosotros Estamos tomando Primera de Timoteo Y diciendo No permite a la mujer Enseñar Por lo tanto Que la mujer Nunca lo escuche Hablar la palabra de Dios Estamos aumentando Eso no es así Eso no es así Por eso les leí el mensaje Hermano Brahan Hermano Brahan No enseñó así No enseñó así Observe Aquí el mensaje Perseverante Párrafo 139 La mujer Junta al pozo Dice Párrafo 139 La mujer Junta al pozo Esa era la samaritana Poco dice Le importaba a ella Cuantos le decían Que no era justo Que anduviera hablando Tanto Siendo que ella Había sido una ramera Porque ella Se había encontrado Con un hombre A quien Había estado buscando Desde niña Desde niña Anhelaba a Dios Y se encontró con él Y sabiendo que Jesús Aparecería en la escena Y sería un profeta Y ahora ella había Hallado ese profeta Quien le había dicho Directamente las cosas Que había hecho Detenerla ella Dice Como dije antes Sería como tratar De apagar Un fuego ardiendo Con el viento Soplando duro y caliente Sería imposible Es que su corazón Estaba ardiendo Con el gozo y la paz Porque había recibido Perdón de todos sus pecados Y había visto Personalmente al Mesías Había visto Su presencia Y su palabra Si Vemos Vemos que Que Jesús Pudo haber mandado A sus discípulos Tu mujer Cállate Que vas allá Deja que mis discípulos Vayan a hacer la obra No Dejó que ella corra allá Rápidamente leamos eso En San Juan 4 San Juan capítulo 4 Dice la Biblia Después que La mujer se fue Después que habló con Jesús Dice el versículo 39 San Juan 4 39 Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra De la mujer Si Por eso como le digo Algunos Algunos malinterpretan Que Ah no es que estaba Contando ese testimonio Que testimonio De que era ramera De que era esto De que era lo otro Ella sabía la palabra Dios le dijo Nosotros sabemos Que el Mesías va a venir Y cuando ella empezó A discernirlo Tú has tenido tanto marido Le dijo Eso es un profeta Le dice un profeta Nada más puede saber Mi vida Porque así eran Los profetas antiguos No podía esconder Nada ante un profeta Y cuando ella dijo No yo no tengo marido Soy soltera Pensó que le iba a engañar Dice tú has tenido Claro si no tiene Porque el que tiene Nuestro marido Y has tenido tantos Dijo Me parece que eres profeta Y conocía la palabra De Dios Que dijeron los fariseos Como no conocían La palabra Y dijeron Este es Balcebú Un adivino Pero ella como no conocía La palabra Dijo Me parece que eres profeta Dijo Pero la palabra Dice que ha de venir El Cristo El Mesías Cuando el venga Nos va a enseñar esto Dijo El Mesías En otras palabras Es un profeta Entonces le dijo Yo soy Listo Corrió Y cuando fue allá A Samaria Muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en el Por la palabra de la mujer Que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho Esa es la característica De un profeta Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron Los samaritanos a él Y le rogaron Que se quedase con ellos Y se quedó Allí dos días Y creyeron Mucho más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el salvador Del mundo El Cristo Rápidamente Otra escritura En el libro De los hechos Hechos capítulo 18 Aquí la Biblia Empieza a mostrar No como es que había Un Apolos Que era Tremendo predicador Dice El versículo 24 Llegando entonces A Efes un judío Llamado Apolos Natural de Alejandría Varón elocuente Poderoso En las escrituras Este era Apolos Este había sido instruido En el camino del Señor Y siendo de fervoroso Siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba Diligentemente Lo concerniente al Señor Aunque solamente Conocía el bautismo De Juan Y comenzando a hablar Con de nuevo En la sinagoga Pero cuando le oyeron Dice Priscila Y Aquila Aquila era el esposo Y su mujer Priscila Le tomaron Ambos Esposo y esposo Le tomaron aparte A Aquila A Apolos Y le expusieron Más exactamente Y le expusieron Ambos La Biblia de testimonio Tanto el esposo Como la esposa Le enseñaron al predicador Le actualizaron Su revelación Si Eso la Biblia enseña La Biblia enseña Que la esposa No era un ignorante No, no, no No dice Aquila Le enseñó Ambos Priscila y Aquila Le Ambos Expusieron más exactamente El camino de Dios Si Encontramos eso En la palabra de Dios Entonces ¿Cuál es el punto? Que cuando Nosotros No vigilamos Por las escrituras La forma de confrontar Nuestra fe De confrontarnos Ante Dios Y nuestra relación Con Él Nuestra vida Cristiana ¿Cómo debe Desenvolverse? Definitivamente hermano Van a pasar los años Y al final Seremos rechazados Pero encontramos En la Biblia ¿Cómo es que hoy Puede tomarse Estas escrituras Para atar al pueblo De Dios Y mantenerlos lejos De la palabra de Dios Y nosotros Nos hemos dado cuenta De estas cosas Siempre lo hemos hablado Bueno Pero nunca Le hemos Tal vez predicado Un poquito detallista Como hoy día Porque cuando yo Veo estas cosas Yo no puedo ver No puedo concebir Cristianismo Sin la palabra de Dios Nunca existió Y nunca existirá Cuando Jesús dijo Esto para mí Es lo clave San Juan 8 Permítame leerlo Cuando Jesús Que era el verdadero Pastor Que debería ser El modelo De todo pastor Como dijo Pedro El príncipe De los pastores En San Juan 8 En San Juan 8 El versículo 30 Jesús está predicando Dice Y habiendo Y hablando A él Estas cosas Muchos creyeron En él Esto es clave Muchos creyeron Ya creyeron En Jesucristo Como usted y yo Ya son creyentes No son incrédulos Ya Esto Hay una predica Hay una forma De predicar A la gente Que no conoce A Dios Si Buscarlo Convencer Que crean En el Señor Jesucristo Entonces Jesús Predicó de esa manera Como él predicó De esa manera Muchos creyeron En él Ya creyeron Ahora dice la Biblia El versículo 31 Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Ya no a los incrédulos No a los del mundo Dijo Jesús Entonces ahora si A los judíos Que ya habían creído En él A los creyentes O sea si usted y yo Somos creyentes Si Jesús viene Y habla a los creyentes Que les pidió allá Que les dijo allá Él no cambia Dijo Jesús a los judíos Que ya habían creído En él Les dijo Si vosotros Permaneciéres ¿Dónde lo manda A permanecer? Hermano Jesús dijo Si los pastores De ustedes Permanecen en mi palabra Y ustedes Con el pastor No les dijo así Jesús dijo A toda su iglesia A los creyentes A los que creyeron Dijo Si vosotros Permaneciéres En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos En otras palabras Yo no les voy a aceptar Yo no voy a aceptar Ser su pastor Su predicador Si ustedes No aceptan Permanecer En mi palabra El resto de su vida Pero si ustedes Aceptan ese reto De permanecer En mi palabra Dijo Yo les aceptaré Como mis discípulos Ese es el requisito Porque el propósito De Dios Que envió su palabra No para que la tengan Nada más En forma de libro Es para que Las verdades Contenidas Por entendimiento Vayan a su corazón Del creyente Si Entonces Esta es la clave Como puedo Miro a Jesucristo Miro a los apóstoles Miro el libro De los hechos Y veo Si Cada creyente Si Porque ahora Ustedes dan cuenta Muchos pueden mirar Ven una hermanita Compartiendo Haciendo compañerismo Está mal Y es predicadora Dice la Biblia O dice el mensaje Que por compartir La palabra de Dios No Solo La palabra predicar Es aplicado Según el mensaje A pastor Evangelista Maestro Apóstolo Profeta Si Los demás creyentes Así sean hombres de negocio Dijo Para ellos no se les accede Predicar Pero si testificar ¿Quieres testificar? No yo era ladrón Esas cosas deben darles vergüenza Es un estilo denominacional Si Yo era ladrón Yo era esto Hacía esto Era mujeriego Era esto Es lo mismo Es lo mismo Que Ruth Hubiese empezado A decir A vos El nuevo Esposo En la casa de vos Empiezo a hablar Ruth ¿Sabes qué? Yo con Malón Me iba de paseo allá Yo con Malón Hacía esto Yo con Malón Era esto En otras palabras Con el viejo marido Solo hablando Del viejo marido Si Vos lo hubieras dicho No te olvidas Vete con él Si Igual Solo hablando Lo que el diablo Hizo en sus vidas No hermanos Hablando lo que Dios ha traído Para nosotros Y esa es su palabra Por eso Jesús dijo Ya creyeron No solo debían Venir a la iglesia Jesús fue diferente Que los pariseos Los pariseos y saduceos Solo querían mantener A la gente en la iglesia En la sinagoga Pero Jesús no Jesús ni siquiera Hizo una iglesia Un local para ellos Jesús dijo El trabajo es Que permanezcan En mi palabra Si permanecen En mi palabra Les aceptaré Como discípulos Se da cuenta Esa es la clase De predicador Si ustedes Quieren ser Quieren congregarse Le dijo acá Pero permanezcan En la palabra Y por qué Permanecer en la palabra Entonces conoceréis La verdad Y saben que Dijo No yo los libertaré No La verdad Los libertarán Porque De que nos va a libertar De dogmas De tradiciones De entendimiento Errado Nos va a enseñar A orar correctamente Nos va a enseñar A hacer todo correctamente Nos va a libertar De toda la doctrina humana De todo engaño humano Porque ustedes Van a saber Lo que dice La palabra de Dios Le va a librar De cualquier engaño De cualquier predicador Porque usted se sienta ahí Y usted ya sabe Por la palabra de Dios Si ese predicador Está hablando Con el objetivo Con el mismo objetivo Que predicó Jesús Jesús predicó Para que la gente creyera Con qué objetivo Para llevarlos A permanecer En la palabra de Dios Por eso Cuando nosotros Miramos estas cosas ¿Ve? ¿Cómo es que Voy a leer Terminemos leyendo Este mensaje Tratando de hacer Un servicio a Dios Sin ser la voluntad De Dios Rápidamente en el párrafo 270 ¿Cómo es que Hermano Blanca Se encontró En una reunión Donde Billy Graham Este gran evangelista Mundial Empezó a hablar Estas cosas Porque tenía Tanto éxito Sus reuniones De Billy Graham Y Billy Graham Empezó a quejarse Y a decir Cuando yo vengo Se convierte en 30 mil Y luego ¿Dónde está la gente? ¿No? Entonces dice aquí El párrafo 270 Dice Yo escuché a nuestro Gran evangelista Billy Graham Sentado una mañana En un desayuno Como este Y él dijo Él levantó su Biblia Y dijo Aquí está el ejemplo De Dios Y esta es la verdad El hombre dijo la verdad Cuando levantó la Biblia Él dijo Pablo entró En una ciudad Y convirtió a uno Regresó un año después Y ese uno Tenía 30 O sea Uno solo No se desanimaba No perdía el ánimo No perdía la fe Se volvía Se volvía tan fuerte En Dios Que pasaba un tiempo En vez de que lo convenzan A él retroceder Él convencía A avanzar con él Y de uno Llegaba a 30 Entonces Billy Graham Miró eso Porque esa es historia Así era la iglesia de Pablo Entonces dice Pero Yo entro en una ciudad Y convierto 30 mil Dice en una campaña Y regreso en 6 meses Y no encuentro a 30 Entonces se da cuenta Que está fracasando Multitudinarias Sus reuniones Pero regresaba en unos meses Y ya no había nadie Entonces él dice Yo regreso Y no encuentro A 30 Él dijo ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Saben cuál es el problema? Dice Ustedes predicadores perezosos Se sientan con el pie arriba De su escritorio Y le llaman a esta persona Por teléfono En vez de ir a visitarlo Y platicar con ellos Entonces él dijo El problema son ustedes Predicadores La gente se convierte Lo único que hacen Lo llaman por teléfono Y listo No van a las casas A visitarlo y todo Suena razonable Parece buena idea ¿No? Para mantener la gente saludable Parece ¿Por qué? Se desanimó el hermano Y quiere visitarlo Esa es la solución Pareciera que eso ayuda Eso solo Eso solo Persuade a la gente Pero no los convence Uno que está convencido Ya no lo hace Soltarse de nada Entonces dice Entonces dice Oh mi corazón Está bardiendo Yo pensé Oh gran hombre No me gusta Estar en desacuerdo contigo Pero ¿Quiénes eran Los predicadores perezosos Con aquel uno de Pablo? Entonces quisiera preguntarte Dice ¿A qué predicador Entregó Pablo su uno? Pablo predicó Convirtió a uno ¿Y a qué predicador Perezoso? ¿Lo entregó? No había predicadores Entonces dice Quisiera preguntarte Dice ¿Quiénes eran los predicadores Perezosos Con el uno de Pablo? ¿Saben lo que hizo Pablo? Dice Él los llevó a la palabra Observe ¿Cómo miraba el profeta? Dice ¿Sabes qué hizo Pablo? Pablo no solo los llevó A la iglesia Porque Jesús tampoco dijo Ya creyeron Ahí quédense Ahora vengan o falten A los cultos Ahora sí que enseñarles A Dios de Mario Eso sí les enseñan Ya no ya Porque eso conviene Al predicador pues Pero en su relación Con Dios Porque enseñanza Pero ¿saben qué Que hacía Pablo? No dijo Él se quedaba con ellos Hasta que ellos Y la palabra de Dios Era uno Jesús hizo lo mismo Que tú dijo Si permaneces en mi palabra Será mi discípulo Si no, no ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más Que pueda ayudar a la persona A vencer A ser limpio A ser lavado Pablo le enseñó a las iglesias Dijo ¿Ustedes quieren ser limpios? ¿Quieren ser una iglesia gloriosa Santa y sin mancha? Solo hay algo que los puede lavar Dijo Ese es el agua de la palabra de Dios Lavados por el agua de la palabra de Dios Entonces Una iglesia gloriosa Santa Sin mancha Sin tacha Sin arruga Si Entonces ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo los llevó a la palabra Los llevó adentro del mensaje Él Lo llevó a donde Él encontró a Dios Y su corazón estaba ardiendo Entonces se une Y encendió el país Pero ¿Sabes qué haces Billy Graham tú? Los metes en una iglesia Yo sea metodista o bautista Y cuando metes a la gente En una iglesia Dices No me sorprende Que la gente se desanime La iglesia no le da fuerza Compañeríamos solamente No le da fuerza ¿Sí? Tiene que ser La palabra de Dios El centro principal El resto de su vida ¿En qué consiste la vida cristiana? Según Jesús Según la Biblia Estamos viendo la Biblia Cada libro Y eso va por todo El Antiguo Testamento Puede mirar a Josué Josué dijo ¿Quieres que nadie te haga frente Todos los días de tu vida? Pues que nunca se aparte De tu boca Dijo Este libro de la ley La palabra de Dios De día y de noche Meditarás en él Vino Jesús Dijo Pero maneja en mi palabra Entonces conocerás la verdad Entonces seréis libres Entonces lo mismo hizo Pablo ¿Sí? Entonces viene el hermano Y dijo Ese es el problema de hoy Empezó a enseñarnos El problema es que la gente No ha sido llevado A tener una relación Diaria Individual Personal Con la palabra de Dios Pero más bien de eso Tomando escrituras Tomando citas Tomando textos Para alejarlos De la palabra de Dios Error Eso es una maldad Eso es matar la fe En lo natural Puede usted matar el cuerpo Jesús dijo No temas eso Esto no es la desgracia Más grande Pero aquí es matar la fe Matar sus almas Porque sin la palabra de Dios No podrán vencer Todo deseo mundano No podrán disfrutar La vida cristiana No serán libres Porque conoceréis la verdad Y la verdad Los libertará Aleluya Verdadera libertad En su mundo visible En su mundo invisible ¿Se da cuenta? Pues hay una diferencia ¿Ve? Un predicador Uno que predica Tiene un ministerio El otro hace lo mismo ¿Sí? Cualquier hermano Cualquier hombre de negocio Cualquier hermana La misma palabra No añada sus ideas Dijo Solo Diga lo que dice el mensaje Eso es testificar Entonces ¿Ve? Por eso Jesús dijo Si recibes el Espíritu Santo Seréis mis testigos Hechos uno Pero en vez de ser testigos de él Más bien somos testigos De nosotros mismos Yo era esto Que yo lo otro Que yo lo otro ¿Quién es Jesucristo? La palabra de Dios Jesús y su palabra Es lo mismo Entonces Cuando encontramos estas cosas Podemos ver eso Permítame leer El mundo se está cayendo a pedazos Mientras terminamos Párrafo 189 Refiriéndose al mismo Billy Graham Párrafo 189 Del mundo se está cayendo a pedazos Dice Yo pensé ¿O qué cosa? ¿Cómo? No para interrumpir Ni para decir nada En contra del gran evangelista Pero pensé Billy Graham Cuando Pablo fue a Antioquía Y se convirtió uno ¿Cuál de los ministros allí Tomó a ese convertido A su oficina Para alimentarlo Y hablar con él En privado? No había ninguno ¿Por qué? Porque Pablo lo llevó Mucho más allá De las cosas del mundo A tal grado Que Dios estaba Bien arraigado Y cimentado En su corazón De ese uno El apóstol No se apartó De esa alma Hasta que estuviera Bien arraigado Y cimentado En Cristo Pablo entendía eso Cristianismo no consiste Solamente en decir Creo en el Señor Y dejo las cosas del mundo Y de aquí me convierto En miembro de iglesia No Eso es una tradición Para empezar Ni iglesias había allá Ni locales Ni predicadores Pero el cristianismo La razón del cristianismo Era lo que Jesús dijo Ya creyeron Ahora sí De aquí en adelante El cristianismo Significa una decisión Y hacer protagonista El resto de su vida Diariamente La palabra de Dios Eso Es cristianismo Lo demás Son solo tradiciones ¿Si? Es un trabajo Es un encuentro Y una decisión De caminar El resto de su vida Con la palabra de Dios Entonces conoceréis la verdad Entonces seréis libres Entonces ya no va a estar Como el poito Desesperado Por estar en el agua No Entonces va a estar En la verdadera naturaleza Dijo de Dios ¿Se da cuenta? ¿Si? Porque Piénselo Cuando 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 Le da un poco De alfalfa Allá Tal vez hay El pajarito Que come frutas ¿Si? O le lleva Un poco de frutas A la oveja Tal vez el hambre Les haga comer A la cáscara O algo Pero Es como a usted Le dan cosas De repente Que No Que no son agradables No lo puede disfrutar Y muchas veces Dos naturalezas Viven en uno Sabemos Que el cristianismo Lo que dice La palabra de Dios Lo que dice Pero No disfrutamos No somos felices Con la vida cristiana Y le echamos la culpa Al diablo El diablo Es una lucha Es muy difícil Es esto Jesús dijo Seréis libres Es más Dijo Yo edificaré mi iglesia Sobre Revelación Sobre esta roca Y las puertas del infierno No pueden contra ella No prevalecerán Contra ella Jesús cuando habló De su iglesia Habló de una iglesia Poderosa Entonces Si eso no es así ¿Qué está pasando? Hay mal entendimiento Tocomas Tradiciones Que están atando la fe Están debilitando la fe Trabajemos hermano Porque eso cambia Bueno Hemos tratado de Ir lentamente Vamos a De regreso al Señor Ya estamos bastante avanzados En la hora Que Dios lo bendiga Y usted vaya a seguir Estudiando Grabando Minuciosamente En las cosas De la palabra del Señor No se olvide Esa diferencia Usted puede hallarlo Y leímos ahí En el mensaje La influencia No Entonces No hay diferencia Entre el hombre Y la mujer En cuanto a la palabra De Dios Solamente Que El ministerio Ellos Son los predicadores Los demás Hablan la misma palabra De Dios Pero es testificar Vamos ahora Dios lo bendiga A todos los hermanos Señor Jesucristo Agradecemos Este tiempo Que nos has permitido Poder mirar Señor En las verdades De tu palabra Las cosas Que deben ser hechas Señor En la vida cristiana Pero conforme A tu palabra Seguro Señor Que hay sin número De cosas Que aún nos falta Captar el entendimiento Correcto Pero mientras Permanezcamos ahí Con un deseo Ferviente De ser instruidos De ser enseñados Por tu Espíritu En esa verdad De tu palabra Señor Iremos siendo limpios Y lavados De cualquier cosa Cerrada Y tu palabra Señor Hará de nosotros Creyentes Con entendimiento Yo creo Señor Que cada uno Tiene el deseo De ser obediente Entonces Habiendo el entendimiento Correcto Nuestra obediencia Señor Simplemente se manifestará Y tu podrás mirar En la tierra Y considerar Tus hijos Tus hijas Y verlos Señor Disfrutar aquello Que nos has dado No puede ser Señor Que el creyente disfrute La vida cristiana Menos que lo que disfruta Las cosas mundanas Y algunos Hasta lamentan Haber conocido La vida cristiana Porque piensan Que mejor la pasaban allá Que insultos Señor Porque el diablo No puede dar mejor Lo que tu das Señor Tu das lo mejor Señor Por lo tanto Si esa realidad No es así Algo está mal Y no es tu palabra No es tu buena voluntad Sino que es falta De entendimiento Son domas Son tradiciones Son malo enfoque En la enseñanza Pero te agradecemos Que nos hayas permitido Señor Vivir este día Donde tu puedes lavarnos De esas cosas Y en el nombre de Jesucristo Suplicamos Sigue lavándonos Hasta que salga afuera De escena toda mancha En nuestra fe En nuestro entendimiento En nuestros Señor Conceptos En la vida cristiana Y pueda ser Señor Tu pueblo basado En un absoluto Que es tu palabra No solamente En un solo parecer Que es tu palabra Señor Entonces esa unidad Y ese compañerismo Sería real Verdadero Y de mucho beneficio Donde tu enviarás Bendición y vida eterna Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Nos encomendamos a ti Muy agradecido por todo Amén Dios los bendiga hermanos